ah como que están muy arriba verdad buenas 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 vamos a ver si llega notifica youtube gracias ¿Cómo están chicas? Buenas noches Hola, hola Ay, disculpen la jeta tan preciosa, bonita Hermosa que tengo ¿Cómo están? No me llegaron No me llegó mi circular nuevo De este periodo Mañana los voy a imprimir Para poderlos poner así Hola perdida Los voy a imprimir para poderles mostrar El nuevo periodo que llegó, que tenemos En el grupo Ya les estuve compartiendo Los especiales Y también los paquetes Que ya se empezaron a hacer Y me empezaron a compartir Ya ven que la líder siempre nos manda Lo que viene siendo los paquetes Ok Así es que bueno Vamos a empezar Este con Pues vamos a empezar Ahí sí Vamos a empezar con las tarjetas Vamos a empezar con los bingos Ok Tengo bingos disponibles Y tengo paquetes Déjenme les muestro aquí los paquetes Que se estuvieron Les estuve compartiendo en el grupo A ver, a ver, a ver, a ver Por si alguien está interesada Tenemos tandas Tenemos de todo un poco otra vez Esta semana Bueno este periodo Déjenme ver si se los puedo mostrar Ok Me dejan saber si lo miran bien Y todos modos Ya saben que A mañana Más seguro Se los mando personal A cada uno de los teléfonos Que yo tengo Este es un paquete Ahorita en este periodo Chicas Una vez más O déjenme les muestro primero El periodo regular Una vez más Tenemos Lo que viene siendo El especial de licuadora Y también Una vez más Tenemos el libro A compra un producto Y el segundo Nos queda a mitad de precio Ok Que es lo que viene En esta semana Este periodo Perdón Viene la La olla Viene la olla De nueve cuartos Coladora de Tripline Por el precio De ciento sesenta y nueve Siento algo en la garganta Viene el sartén De El sartén De Cook Solution De catorce pulgadas Por el precio De ciento cincuenta y nueve Recuerden que todos Estos precios Esa parte Taxi envío Ok Está el sartén Que está aquí De doce pulgadas También de la línea De Tripline Por ciento diecinueve Vienen los refractarios Azules Vienen estos dos De aquí Con su tapadera regular Por setenta y nueve Dólares Viene este pequeño La verdad chicas Ahora sí Que ahí les voy Si te tarda Mucho más Se los digo En buena onda Si te tarda Mucho más El producto En los contenedores Estos De Princess House Cuando tú los dejas En su charola regular Que vienen en la tienda Se te daña De volada Como que Bueno si es que Tardan para comérselas Si se daña Como más rapidito Ya lo puse a prueba La semana pasada Y si tarda Bastante El producto Ahí Ok Este viene Por el precio De veinticuatro Dólares Ese es el pequeño Este Es solamente Para productos Para el refrigerador No se puede Meter Lo que viene Siendo al Microwave Porque no es Contenedor regular Este no es Si tú le llegas A echar comida Regular Todo se va a tirar Ok Porque no es Ese tipo De contenedor Tenemos El Florero Por treinta y nueve Dólares Tenemos Estos refractarios Por sesenta y nueve Dólares Ahorita Nos pusieron La cacerola De dieciséis Cuartos Por trescientos Diecinueve Especial De este mes Nos pusieron Los contenedores Pero nada más Vienen cuatro En esta ocasión Por ciento Diecinueve Para especial De anfitriona Quiere decir Que cuando Ustedes se llevan Una venta Hola a todas Chicas Mil disculpas Cuando ustedes Se llevan Una compra De trescientos Cincuenta Se van a estar Llevando La tetera La chifladora Por el precio De veintinueve Noventa y cinco A las tasas Largas Estas se me hacen Bellísimas Por el precio De veinticuatro Dólares Con noventa y cinco Centavos Pero recuerden Que tienen que Llevarse Un paquete De trescientos Cincuenta También cuando Gastan Trescientos Cincuenta Nos pusieron Los créditos Dobles Pagas Treinta y nueve Noventa y cinco Y ellos te dan Créditos dobles Ok Nos pusieron Especial Para anfitriona Cuando gastas Trescientos Setecientos Cincuenta Nos pusieron La mamalona Que viene Siendo la Olla De sesenta Cuartos Por el precio De ciento Cuarenta y nueve Nos pusieron La licuadora Una vez más Por el precio De ciento Cincuenta y nueve Noventa y cinco Especial De anfitriona Y también Nos pusieron La batidora La batidora Por ciento Cuarenta y nueve Noventa y cinco Aquí como pueden ver En las letras Si ustedes se llevan Un paquete De setecientos Cincuenta Se llevan Todo lo mencionado Y aparte Si ustedes gustan Se pueden llevar Los uno Dos O tres Productos De esta página Si ustedes quieren Se pueden llevar Los tres Por el precio Mencionado Que tiene cada producto La verdad Está buenísimo Ese precio Chicas Nos pusieron También Especiales Adicionales Que viene siendo La licuadora Si no quieren Gastar Siete cincuenta Se las van a estar Dejando En cuatrocientos Cincuenta y nueve El horno La freidora Por trescientos Cuarenta y nueve La olla Trescientos Diecinueve La de dieciséis Cuartos Y los Utensilos Los Como Los refractarios Por ciento Diecinueve Se me fue la palabra Estos son los especiales Que comenzaron Ahorita Empezando Bueno Empezaron Desde ayer Pero bien 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 Hoy Ya que hoy Nos pusieron Las ofertas Adicionales Ok Como estas Annie Hola Edith Como estas Liquidaciones Con Jennifer Empece Empece A hacerles Unos Paquetes Este Les hice Unos paquetes De Trescientos Cincuenta De Cinco Cincuenta Y de Siete Cincuenta Más o menos Para que Por ahí Si ustedes Empiezan A querer Algo Les puse Este De Trescientos Cincuenta Pero ustedes Saben que Sube con los Especiales Adicionales Nos está Quedando Por Quinientos Cincuenta Y uno Que es lo que Lleva Lleva La olla De Nueve Cuartos Les puse Todos Los Refractarios De Vidrio Sellan Súper Bien Esos Contenedores Con crédito Les puse El comal Rojo De Hierro Forjado Les puse Dos Refractarios Pequeños Su Tetera Y Sus Cuatro Tazas Por Cinientos Cincuenta Y uno Incluye Taxi Envío Les puse Bueno Estos son Los paquetes Que nos Compartió Mi Lider Ahí Está Un paquete Más Grande Es Esta Equiva Es Equivale A Mil Tres Cientos Veintitrés Y es Un paquete De Vida Sana Todos Los Productos Todas Las Cacerolas Las Hoyas Son De Vida Sana Ocho Cuartos Cuatro Cuartos Once Pulgadas La De Dieciséis Cuartos La Plancha Doble La Licuadora El Picador Las Tazas Y La Chifladora Mil Tres Cientos Veintitrés Recuerden Que Cuando Son Paquetes Grandes Como Estos Se Les Da Diez Semanas Para Liquidar Su Producto Una Vez Ustedes Liquidando Su Producto La Compañía Les Manda La Mercancía Esta Este Que Esta Bellisimo 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 Este Es Parecido A La Torre El Pino El Pino Que Estaba Esta Ves Pasada Yo A lo Me Voy A Arreglar Con La Es Que Está Buenisima Janice Esta Estas Chicas Por 1372 Con 37 Viene La De 60 Cuartos La De 40 Cuartos Con Separador La De 25 Cuartos La De 16 Cuartos Vida Sana Y La Licuadora Para Este Producto Ah Y Un Regalo Sorpresa Para Esta Chicas Por Ahí Una Muchacha Me Había Comentado Que Ella Le Tenía Ganas A La Batidora Yo Acomode Este Igual Quitando La Licuadora Y Agregando Lo Que Viene Siendo La Batidora Y Queda Así 1324 Con 96 Que Viene Siendo La De 60 Cuartos La De 40 Cuartos Con Separador La De 25 Cuartos La De 16 Cuartos Y La Batidora Pero Recuerden Que Aquí Tienen El Derecho También Si Gustan De Agarrar La Licuadora Por 159 Gracias Marta Así Es Que Si Ustedes Gustan Esta Esta Oferta Pueden Llevarse La Batidora Solita O La Licuadora Solita O La Batidora Y La Licuadora Aquí Le 159 Dólares Más Ok Aquí Ya Va A Ser Opcional Si Quieren Meter La Licuadora Por 159 Son 100 1324 Más 159 Si Todos Se los Voy A Poner En Tanda Ahí Voy Lo Que Viene Siendo Ok Ok Voy Para Atrás Otra Vez Esta Este Que Acabo De Mostrar Si Este Otro Pequeño Por 576 Parecido Como Más Que Con Créditos En Vez Del Comal Viene La 4 En 1 576 Esta Este Otro 594 A 8 Tazas 8 Cucharas La Chifladora La De 16 Cuartos Y Los Tres Containers De Vidrio Esos Están Buenísimos Esta Solamente La De 16 Cuartos El Comal 4 Tazas Y La Jarra Por 558 Les Puse Esta Tanda Para Tres Personas Recuerden Que Las Tandas Se Requiere Vender Lo Que Se Hace Un Ejemplo Aquí Que Dice Tres Personas Cada Una Se Lleva La Licuadora La Larga Que A Todas Nos Gusta Y Lo Que Viene Siendo Las Pinzas Es Una Tanda Para Tres Personas Cada Una De Ustedes Se Lleva Una Licuadora Una Plancha Doble Y Las Pinzas Por 514 Es Lo Que Van A Estar Pagando Cada Una Ya Va Incluido Taxi Envío Hasta La Puerta De Su Casa Ok Aquí Les Puse Tanda De Solamente Licuadora La Tanda De La Licuadora Nos Queda Por El Precio A Tanda De Cinco Personas Ok Este Va A Ser Para Cinco Personas Por Tan Solo 374 Ahí Está 374 Un Regalo Perfecto Para Navidad Chicas Para Que Pues Ya Tengan Su Licuadora Cinco Personas Que Se Quieran Animar Para La Tanda Tengo Esta Otra Tanda A Cuatro Tazas Cuatro Tazas Y La Chifladora Gracias Annie Son Cuatro Tazas Y La Tetera La Chifladora La Tetera Esa 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 Tanda Tanda Tazas Por El Precio De 156 Que Son 4 Pagos De 39 Dólares Por Semana Ejemplo Me La Apartan Hoy Me Mandan Su Depósito De 39 Y La Siguiente Semana Pues Siguen Con Lo Esa Larga Me Saca Saca Mil Apuros Ay Que Rico No Que Bueno Yo Miré La Discada Que Te Aventaste Estaba Bien Buena La Verdad Bueno Se Miraba Bien Buena Aquí Les Puse Otra Tanda La Licuadora Y La Batidora Esta Es Una Tanda También Para Cuatro Personas Cada Una Pagaría 720 720 720 720 720 Cada Una Se Va A Llevar La Licuadora Y La Batidora Ok Una Y Una Una Y Una Se Van A Llevando Las Dos Para Que Me Entiendan Y No Me Acuerdo Si Les Puse Tanda De Apoco No Les Avente Tanda De Batidora No Me Acuerdo Si Les Puse Tanda De Batidora Pero Ahorita Chequeo La Batidora Grande En Tanda Cuánto Saldría Déjame Traerme Rápido Mi Computadora De De Estoy Viendo Aquí Lo Que Viene Siendo La Batidora Si Hice Varias Chicas Pero La Verdad Que A veces Si Son Bastantitos Pero Ahorita Se Las Hago De Volada Ahorita Me Traigo La Computadora Y Se Hago Más O Menos Como Nos Estaría Quedando Ya Que Lo Que Viene Siendo La Batidora Está Como Todo El libro Hago 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 Ya llegué. ¿Cómo están? Dice, ay, he hecho, he hecho tortilla. Es que la verdad que dicen que está buenísima. Yo no la tengo. Siempre que me la, perdón, siempre que me la quedo, me sale una venta y se prefiero vendérselas. Pero también, ahorita para la larga les voy a hacer tanda. Mañana se las acabo de hacer esa, la tanda de las, la tanda de la larga, no manches cristal. ¿Qué pasó? La tanda de la larga las hago mañana, este, porque ya no se las hice. Trabajé en varias, en cosillas, pues, pero ya no, ya no me dio tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasó, Ani? Porque dices, no manches. No manches, dice el tóxico. Hola, Edith Vega. Ahorita nos metemos rapidito, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ani? ¿Qué pasó, Ani? ¿En serio? Ya está, me ando ahogando. Pero siempre digo, no, esta no la voy a vender, esta va a ser para mí. Y a la mera hora me mandan mensaje, ok, pues se la voy a vender. Y digo, se la voy a vender, y se las paso. La verdad, por eso, ¿por qué crees que me hace bullying, Lucía y Lisetita? Tiras la caja. Porque saben que si tiro la caja original donde vienen los productos, pues ya no la puedo vender. Pero sí, soy bien así. Soy bien, no sé cómo. Vale, vale. Yo no sé por qué no la hice, chicas, si eso estaba haciendo. Batidora. Ahorita se las hago. Nada más ténganme poquitita paciencia. Dice, y yo con la cuponeada. Ah, ándale. Bueno, también, yo con todo. Otra se las hago de volada. 55, 96. Ay, como que me ensorde, ¿sí? No oigo, no oigo. Ya casi acabo. Dos, como dicen, dos steps más y ya. A ver, ponemos los créditos. Ponemos. ¿Qué es? La batidora. Vamos a meter esta. A ver cómo nos sale así. ¿Qué? 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 Mancha. Como que no va a quedar muy barata. Como se ve que casi no va a quedar barata. Son cuatro productos. Si hacemos la tanda, serían 1,647. No, 1,648 con el tax del 8.25. Si lo dividimos entre cuatro, nos quedaría a 412. Dicen yo. Si no manches, deja que gano algo y te los cambio. Nos queda a 412, chicas. Si queda un poquito elevada. Si queda un poquito elevada. 412. Déjeme borrar. A ver. 412, mil 76 más. 373. 373, chicas. 373 la pura batidora sería una tanda para una dos para cuatro personas tanda para cuatro personas sale más económica son 1476 más 1.25 por ciento haciéndola con el tax del 8 del 8.25 por ciento son cuatro productos nos sale en 373 cada una miren 373 cada una bueno 374 374 déjenme la punto para que no se me olvide 374 es lo que nos nos sale batidora de mesa cuánto dije trescientos setenta y cuatro 1 2 3 4 ahí está como ven ahí sí yo con mi cama ven como la ven chicas no ya se llenó berta ya se llenó esa como la ven así se animan eso sí hasta eso que a mí no a mí no manches a mí no sabe ok ahí está chicas ok más o menos déjenme hago esta para acá ahí está más o menos la batidora ahora sí déjenme empezar con la próxima promocionar lo demás así nos queda tengo una cacerola nueva o diferente bueno diferente no la había puesto ahorita esta es la que terminó en este periodo que viene viene siendo esta esta de aquí la que estaba por el precio de 129 esta se las voy a poner en bingo ok dice gracias a ver si para la otra siempre estoy dormida cuando hace sus vídeos berta a carreno ahorita tengo un bingo de todas ganan por si gustas entrar y en ese bingo de todas ganan van seis cacerolas por si te interesa van seis cacerolas si quieres aprovechar lo que viene siendo a ese van diferentes cosas de cuántos pagos sería son 300 queda igual que la licuadora 74 de depósito y seis pagos de 50 por semana así se animan me dejan saber para empezarlas más o menos anotar 74 de depósito y seis pagos de 50 ahí está por semana ok y ahorita ya me voy a dormir dice dice y ustedes apenas aquí sí la verdad que hoy sí se me hizo más tarde de lo regular pero tengo que conectarme chingas dice ya tengo un pase aunque ya tengo un pase de las de todas ganan tú eres berta la cual es a ver verdad cuál eres fiesta así aquí estás sí no chicas no me acuerdo si no veo la libreta ahí está ok aquí tengo así es que si alguien quiere el bingo de todas ganan todavía tengo números disponibles si vemos que no se llena de aquí al viernes si ahí te tengo apuntada gracias si no se llena de aquí al viernes vamos a llenar vamos a hacerla solamente con las personas que están no es que no me acuerdo marta hasta que no leo los nombres la verdad esté con las personas que esté nada más o yo les mando mensaje y les pregunto qué es lo que quieren que se les mande como veamos o como yo me acomode con ustedes para las personas que están ahí ok así es que si alguien se anima todavía tenemos esos productos ahí disponibles déjenme les muestro el bingo de todas ganan no es que me borraron unas fotos porque tengo invadido mi celular de fotos para poderse los mostrar aquí está ok aquí está esta este no es va a ser una cacerola una olla como la que viene ahorita en este periodo como es el bingo de todas ganan a cada para cada boleto cuesta 100 dólares cada de las 15 personas que van a jugar pagan 100 dólares y ya con este precio de 100 dólares ya incluye tax incluye incluye envío y se ganan por lo que vaya saliendo en el bingo sorpresa a ustedes se apuntan un número un ejemplo pues del 1 al 15 escogen el 10 ejemplo y ya vamos a esperar nada más que vaya saliendo en la máquina en el bingo y va sacando tu premio ahí va sacando tu premio y es como un número al azar ahora sí que esto es lo que viene vienen seis cacerolas una de espátula las cucharas este viene este termo viene la de 2.5 esta parrilla la del sartén de 11 la paella la de vidrio y aquí donde están los vasos con el aplastador de ajo no va a ir ese va a ir una cacerola que es como la que está saliendo ahorita en el nuevo periodo ok por si alguien se anima con esa la verdad que está súper mandan su depósito su pago y ya cuando se empieza a hacer pues ya verdad es parecida a esta pero de 11 es un poquito más grande esta en vez de los vasos se va a esta ok chicas por si alguien se anima ahí está ese es el periodo nuevo hola kisoris cómo está el de la espátula rosa sí ya se llenó ya se fue ya se llenó ayer ayer se llenó así es que bueno a lo que tengo ahorita tengo las cucharas todavía las cucharas a 10 10 dólares el número directo o lo que viene siendo 4 dólares el número para sacar 6 pases y bien vienen 20 piezas 4 cucharas grandes 4 cucharas pequeñas 4 tenedores pequeños 4 tenedores grandes y 4 cuchillos ok ahí está a 4 dólares el número para sacar 6 pases para ese tenemos también lo que viene siendo mini de tamalera mini de tamalera a 5 dólares el número para sacar 5 pases y esta es el mini de la tamalera este es el mini de tamalera 5 dólares el número para sacar 5 pases es la olla de 15 cuartos con parrilla ok esto es esta es la cacerola la olla les voy les puse esta parecida a la otra esta es más pequeña esta es de 5 cuartos miren qué bonita esta es de 5 cuartos y se las voy a poner a 9 dólares el número que 9 dólares el número para esta si alguien quiere un numerito es la que costaba 129 129 en este periodo que me acaba de llegar este pedido así es que pues costaba 100 130 se las voy a estar dejando ya con el taxi el envío ya saben que se le sube el taxi el envío 9 dólares el número ok 9 dólares el número ya incluye todo ahí está 9 dólares el número para la de 5 cuartos y también les voy a poner esta se acuerdan que me había llegado esta plancha dañada de aquí esta me había llegado como como roja doblada de aquí no sé si se acuerden ya me la volvieron a mandar así es que está esta que viene si trae su prensa de vidrio éstas se las voy a estar dejando ok es la que siempre se da a 10 dólares el número para que se nos animen el día de hoy se las voy a estar dejando súper económica 7 dólares el número solamente por hoy si no se llena hoy mañana la ponemos a 10 el número las que pagaron 7 por 7 y a las nuevas 10 7 dólares el número trae una prensa de vidrio nada más que no la quise sacar es más pequeña no es tapadera queda como así nada más como para aplastar el bistec la carne para aplastar la mano del tóxico ahí lo que quieran ok 7 dólares el número esta plancha es de 13 ahí está tenemos a 3 dólares el número el abrelatas ok ahí está 3 dólares el abrelatas y tenemos los últimos números para este refractario de que te ríes mortal a 2 dólares el mini para sacar seis pases de refractario marbella es el último también ahí estamos te ríes de mí o conmigo es que me siento gorda chicas ustedes no me miren no me miren no me miren veneme ahí están así es que ahí están los números quien dice yo cuál número y que les damos para la mini de tamalera tenemos disponible a cinco número para cinco pases el 1 2 3 5 6 9 10 11 13 y 14 para lo que viene siendo mini de cucharas el 1 2 4 7 9 a 10 11 14 y 15 para mini de refractario nos queda a 2 dólares el número para seis pases el 1 2 4 5 6 8 10 12 13 14 y 15 nos queda para la cacerola la cacerola la cacerola la cacerola antiadherente con espátula con cuchara azul 10 dólares el número directo el 1 2 bueno nos queda 1 directo el que ustedes quieran 1 2 4 8 10 11 o 15 porque porque tengo el último mini a 4 dólares el número para sacar 6 pases a todos menos el 2 y el 3 por si alguien se anima esa a la que trae la espátula es parecida es parecida a la que viene es que no la saqué de la caja porque nada más es esa la otra ya se vendió aparte es como esta de 13 pulgadas de 13 pulgadas y viene con su espátula azul ok 4 dólares el mini chicas vamos a ver si me ayudan a cerrar este mini 4 el mini para 6 pases quien dice yo y cuantos números está súper bonita súper 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 bonita la verdad la verdad la verdad su tapadera es de silicona como lo que me quiero poner no sé si es de silicona estoy buscándole las fotos chicas porque ya saben que siempre las encuentro y a la mera hora las vuelvo a perder fue el periodo pasado no fue este cacabón esta esta chicas esta esta se estuvo dando en tanda a 170 así es que aprovechen porque ahorita se les está dando a 150 ok se están ahorrando 20 dólares extras 4 dólares el número para 6 pases quien dice yo quien dice yo dice hay de la plancha para la mano del tóxico a cuáles cuáles es esa anti la de antiadherente que les digo no la tengo aquí afuera porque nomás me quedaban dos pero una ya se vendió aparte es esta es esta la antiadherente la de 13 pulgadas chicas 13 pulgadas con esta espátula azul son las dos últimas que pedí una ya se vendió y nada más queda esta que estamos haciendo en bingo estoy esperando las dos que salieron después de 88 tres cuartos creo eran ya vienen en esta en este pedido me llegó parte del pedido hoy están por llegar las tamaleras locales y ya dice me pone dos para mini o para para mini y uno para abrilatas para mini de la que trae la espátula abierta te pongo la línea 6 déjame ponerte tu apellido porque tengo dos vertas ver tal carre la otra es cisneros y así no me confundo te pongo la línea 6 y la línea 10 verdad y para el abrilatas te pongo la línea 3 la verdad que si les va a gustar hasta el abrilatas súper padre dame uno directo de la que de la espátula azul ok te pongo la línea a 15 yenis ahí voy otra te leo este y la línea 8 te apunto aparte hay un ya saben chicas ahí está dame dos números de mini para anti te pongo la línea 4 yenis ahí voy otra tele oeste y bet y la línea 8 ya saben que me voy en orden conforme me van saliendo mini de dos cual están en mini de dos en el de dos para el refractario marbella está el 1 2 4 5 6 8 10 12 13 14 y 15 y bet hola a evelyn como estas roots cuánto directo de cual ani cuánto vale la sopera cuál es la sopera que está a tu derecha dice bueno cuántos directos en anti voy a sacar 6 6 directos de la antiadherente y ahorita ya nada más quedan los minis ok los minis de la que costaba nada más quedan los minis ya se completaron los directos quedan 6 disponibles 3 4 5 6 son los 6 que vamos a sacar de mini 4 dólares el número y nos queda el 1 5 7 9 11 12 13 14 y 15 cual sopera cuál es la sopera forme tres minis ani te pongo la línea 1 la línea 1 la línea 5 y la línea 7 ani cuánto cuestan los minis de cual a marilú cómo estás marilú y ese milagro la olla la olla está de aquí es esta bellísima chicas eso se las estoy poniendo a 9 el número saben que se las voy a dejar a 8 se las voy a dejar a 8 el número que dame el 10 en mini de 2 vamos a ponerle a quién eres y ver garcía si que te cambiaste tu carita listo y ver garcía línea 10 de 2 dólares el número hay ando dice 7 y 9 de antiadherente ya se ocupó está el 9 11 12 13 14 y 15 root te pongo el 9 y cual otra escoge otro root 11 12 13 14 y 15 dame el 13 en mini berta cisneros a ver le digo que había otra berta berta cisneros gracias cisneros anotada thank you suerte chicas dame el 10 ya ani me pones un mini al azar de la antiadherente te pongo la línea 14 mami victoria y que me dijo ruth ya no me notifica entre a buscarlo a veces no notifica a mis vídeos está medio raro youtube evelyn quiere chest de christmas mírala pero es que como que se no lo alcanzo a mirar y nomás veo la gatita pero no se mira así como el diseño evelyn ruth te pongo la línea 11 ahí está chicas queda 12 y 15 12 y 15 12 y 15 a 4 el número a marilú espérame ahí está 4 el número si lo conecte porque luego la que salta marihuana y no los conecta cuánto el mini a 4 a 4 el mini y queda solamente para llenarla 12 y 15 12 y 15 nada más 12 y 15 ponme 2 2 números a marilú el cual el 12 y el 15 espérame chicas porque marilú me está pidiendo espérame tantito porque es la primera que me salió de de annie y de evelyn marilú quieres el 12 y el 15 o cual 4 el número la verdad que está bien bonita esa está bonita yo me la quería quedar pero si todo me quiero quedar y a la mera ahora no me quedo nada ok ya se llenó con marilú ok ya saben que yo soy media rara jajajajjaj siempre digo me la voy a quedar y después digo ay mejor la vendo jajajajaj ay no sé yo soy rarita o de veras tenemos triturador de ajos ni te quedas nada no jajajaj por eso les estoy diciendo no me quedo nada no sé porque el triturador de ajo Se los recomiendo el 100% Queda el ajo bien aplastadito Chicas, cuanto la olla A precio total de allá La que está allá es la que está 139 Y tengo otra Olga Martínez Si te interesa tengo otra en pagos Que viene siendo esta, mira Tengo esta en pagos Si te interesa para mandar a la de ella Un ejemplo, si tú me mandas el pago ahorita mismo Mañana te la mando Tengo una para mandar ya aquí Son de las que llegaron ahorita Hola Fati, ¿cómo estás? Si te mire Fati, ok, mil disculpas Te mando por cash up, gracias Solamente tirando las cajas chicas Me las quedo, esta está bellísima Es un tamaño excelente No está ni muy bromosa, ni muy chiquita De que se me va a tirar la carne, no ¿Cómo estás Fati? ¿Cómo andas? Miren Está bonita, es de 5 cuartos Tengo otra para mandar a la de ella Si alguien la quiere O en bingo se las voy a dejar a 8 dólares Si alguien se anima, 8 dólares el número Llévese una Llévese otro Le damos otro Le ponemos otro Ah no, verdad Como el del tianguis De la feria de nuestro ranch Ahí está chicas ¿Quién dice yo? Anímense, 8 dólares el número Miren Súper linda Ya te deposité Muchas gracias Berta Muchachas Niñas Muchachas ¿Quién dice yo? 8 dólares el número Están todos del 1 al 15 Vienen 2 parecidas No, son más grandes Las que vienen son de 8 También son antiadherentes Pero no me han llegado Pedidos A ver si ya mero me llega esta semana ¿Quién se anima con esta? Esta chicas 7 el número 7 el número para esta 7 dólares el número Es una plancha Si gano Ahí me dices mañana Si Berta Gracias Dice Para sopa Para sopa Please Para la sopa También te sirve Si te sirve para la sopa Mi mamá Aquí anda Mi mamá Siempre Siempre me regaña Porque Yo a veces uso Las cosas normal No así como para todo Pero Ella dice que para la sopa Son como este tipo De cacerolas Y yo Siempre las hago En ollas Y dice que Que esas no son para ollas Que no son para sopas Perdón Que son más como para caldos Como tipo estas Tengo esta disponible Tengo esta disponible Por si a alguien le interesa Esta es de la línea de Triply Esta es de Nueve cuartos Creo Si Ahí está Nueve cuartos Por 200 dólares Es de la línea de Triply También si la quieren La tengo para mandar a la de ya Ok Esta de aquí Ahí está Así es que Quien dice Que quiere Que quiere Misetita Me regalaron Un 25% ¿Cuántas agarraste Fati? Eso son Andale Para los frijoles Con chorizo Y con queso Y chiles A pedacitos de chiles En vinagre Ahí mixteados En la olla Buenísimo Así merito Dice Igual yo Dice Esas uso para la sopa ¿Verdad que sí? Es lo que me dijo mi mamá Ay no Mi mamá me regaña Dije Ay ma Está bien No Estas son para caldo Estas son Ok pues Para sopita Estas para sopita Así es que Si te animas Olga Déjame saber Con que me mandes Un depósito Ejemplo Si cuesta 129 Ahorita estamos dando El número 8 por 15 Nos está saliendo Hasta eso Se la estoy dejando 9 dólares Más barata 120 De los 120 Si me mandas 20 dólares Para apartarla Te la parto Ok Y ya de ahí Te quedan Dos pagos De 50 Más o menos Si quieres Así es que Tú decides ¿Qué es eso rojo Que traes atrás? Nomás 6 Y la La cosita Para ponerse Si El jacuzzi De veras Pero actual Antonia Son las que usan Para la sopita Eso rojo Que tengo atrás Esto Dos tortilleros Chicas Dos tortilleros Si alguien se anima Dos tortilleros Por 3 dólares El número Dos tortilleros A 3 dólares El número Les daría 3 Pero no tengo otro 3 dólares Dos tortilleros A 3 dólares El número Dos tortilleros Chicas Quien dice yo Del 1 al 15 Dos tortilleros Estos Te mantienen Lo que viene siendo Las tortillas Por un buen rato Caliente Hasta cuando le abres Sale Un mito Dice Ok Son dos Gracias Aveline Ok Popis Quiere la línea 2 Listo Popis Quiere más Chicas Estoy esperando Que se cargue La tableta Pues como se queda Aquí Se me Se me Se me Se me Se me descarga O para los pancakes También Ese tortillero Me lo van A regalar De navidad Cristal Quien te lo va a regalar Dice Pongo Pongo Hasta Dame 3 números 6 y 9 Y otro al azar Para tortillero 6 y 9 6 y 9 Y te pongo El 13 root Ahí estás Si es root Tu cristal Ah yo Yo O si Cuando Porque no se acuerdan Que a mi se me olvidan Las cosas Chicas A mi se me olvidan Las cosas Recuerdenme Espérense Espérense Pues serias Serias Ahí está Quien quiere triturador de ajo Ya saben chicas Que a veces Les doy cositas Así es que Miren El triturador de ajo Ok Para que ya no lo anden Partiendo ahí con su cuchillito Nada más lo pelan Le quitan la cascarita Le ponen sus dientitos Aquí de ajo Y Ahí está Ok Nada más ponen ahí su ajo Y aquí se los aplasta Así de Close my door No please Ahí está Ok Por si ustedes quieren este chicas Triturador de ajo Super precio Thank you Ahí está Triturador de ajito Ahí está Tu árbol Andale Y si Yo pensé otra cosa Pensé que iba a ser este Eso Lo que te mandé El triturador está a tres dólares Chicas A tres dólares el número Y si Siempre ando aquí Solo que Me pierdo No tendrás un Tama Uno tamaño Humano Que Tortillero dos por tres Cuánto el triturador Tres A mí me regala El pelador De papas De navidad Santa Claus Escúchame Santa Claus No manches Triturador de ajos Así les voy a decir Santa Claus No llegó Santa Claus Chicas Porque dice que Para los adultos Ya no funciona Así es que Santa Claus No sé si vaya a traer Ahí está Tortillero Tres dólares el número Por dos tortilleros Triturador Tres dólares el número Abrelatas Tres dólares el número Para abrelatas Ya casi se llena Nos queda Están todos Menos el dos Ay no se quedan No se crean No Abrelatas está disponible El uno Cuatro Seis Ocho Nueve Doce Trece Catorce Y quince Es el último Abrelatas que tengo hasta ahorita El triturador de ajos Están todos Menos el dos Y el seis Hola Hola chicas Hola Elsa Ya se llenó la caserola Chicas Ok Ahorita lo voy a sacar El dayo No se puede No se puede En línea A mi no me salió Yo agregue Dos Cuatro Y no me salió Tiene que ser en tienda Dice Si Consultelo con su almohada Que hay Tenemos Que Tenemos triturador de ajo A tres Tenemos Tortilleros Dos tortilleros Por tres Tenemos Abrelatas A tres Tenemos El refractario Chicas Ayúdenme a llenar El refractario Yo sé que son chingonas Ustedes Cuando le digo Ayúdenme Me ayudan No sean males Please Please Dos dólares Dos dólares El número Para sacar Seis pases Nos queda El uno Dos Cuatro Cinco Seis Ocho Doce Trece Catorce Y quince Dos dólares El número Para lo que viene siendo Mini de refractario Chale Chale Manta Ahí está Dos dólares El número Nos queda Uno Dos Cuatro Cinco Seis Ocho Doce Trece Catorce Y quince Ok Ahí está Tenemos Mini De Tamalera Esta tamalera Nadie la quiere Está en un tamaño Excelente Para que no hagan Toda la bolsa De tamales Cinco dólares El número Para cinco Pases Está la línea Uno Dos Tres Cinco Seis Nueve Diez Once Trece Y catorce Cinco El número Para cinco Pases Cucharas Cucharas Parece que no es Cuchara Uno Dos Cuatro Siete Diez Once Catorce Y quince Ok Para cucharas Cuatro dólares El número Para seis Pases Cuatro Número Para seis Pases Nos queda Uno Dos Cuatro Siete Diez Once Catorce Y quince Esas cucharas No se quieren ir Chicas Va a pasar navidad Y las cucharas Van a seguir ahí Tenemos La cacerola De cinco Punto Cinco Cuartos Ocho dólares El número La plancha Plancha Prensa O como le llamen Siete dólares El número Quien se anima Cuáles cucharas Las cucharas de servir De comer Perdón Ahí está Cucharas de comer Las cucharas de comer Va a llegar navidad Y no se han ido Ya tardaron mucho La verdad Estas y la tamalera No se quieren ir No se quieren salir Ay Dios Ahí está Sancha No está ahí arriba Si no estuviera A lo mejor Ahí está Cuatro El número Para seis Pases Nos queda Uno Dos Cuatro Siete Diez Once Catorce Y quince A cuatro El mini Para seis Pases Ok Cuatro El mini Para seis Pases Dice Yo no alcancé Velas No tenía Ningún cupón Yo alcancé Poquitas Hola Samara Hola Nelly Nada más Compré Poquitas Fati Nomás Fueron Siete Yo no alcancé Velas Dice Cuáles Cucharas Dice Que sentía Que sentirá El tóxico Escucharte Hablar Me he preguntado A escuchar Hablar Cajen La vela Color Negro La que huele A hombre Si huele Rico La que es De hombre Pero me gusta Más la negra Que es como La crema De mujer Me gustó Más A la de hombre Si me gustó La negra La negra De hombre Me encantó Ay no Espérense Este Pero Si huele bien Si está Está bien Si ya llevo En cucharas Si Ivette Si llevas En cucharas A ver Llevabas Llevabas Ivette No no llevas En directo Lleva Samara Ruth Plácida Jenice Edith Y Edith En la segunda Ronda De cucharas Lleva Tornado Tornado León Tornado Jenice Maririco Y Jenice O sea que no En la segunda Ronda No llevas Llevabas En la anterior Secha Ves me mandas Fotos De cual De la negra Pura güera Pura güera Tornado Si tornado Lleva Tres Está muy Hola Jaime Carrillo Así es que Chicas Ahí están ¿Quién quiere Un numerito? ¿Quién va a decir Yo? ¿Nalguien quiere De la plancha? Hola Verna Ay caray Te amo Yo también Te amo Jaime No sé Quien es Chicas Pero yo también La amo De la negra Oh de la negra Ok es Ahorita que me A rato te la mando Va Porque son dos Diferentes Es una que viene Como crema de mujer Que huele Riquísimo Y la otra Como si fuera Perfume de hombre Que me gané Nada todavía Mi Verna Ahorita nada Así es que ¿Quién quiere Más numeritos? Vamos a ver Si se animan ¿Nalguien quiere La prensa chicas? La prensa Les va a quedar Súper buena Lo que viene Siendo las hamburguesas Por ahí me mandó Foto a Annie Annie Sí, sí fue Annie Donde está Haciendo esa Dice Sí, al rato Me las mandas Donde está Haciendo las hamburguesas Súper bonitas Que se le ven Las hamburguesas Con sus líneas Bien marcadas Todo chicas Si quieren la salchicha Ponen la salchicha Y les va a quedar Con sus líneas Bien marcada Porque pues Para eso es Así es que Pues si se animan Ahí está El número 7 dólares El número Solamente por hoy Te pedí Mini de 7 y 15 ¿De cuál Fati? ¿Dónde estás Fati? Leeme arriba 7 y 15 En mini ¿De cucharas? Ya te le vi 7 y 15 De cucharas Fati Ya están Mandando las tamaleras Fati Ok 7 y 15 Ya las están Mandando Fati Te escucho Me voy a bañar Ok Ampio Dame un mini En cucharas Samara Le pongo La línea 4 Ese milagro Samara Ya no me había Visitado Samara Ya no me quiere Samara Ya no me quiere Samara Ya no me visita ¿Cuál negra? La vela Las velas Dame el 1 En mini Yvette Te pongo La línea 1 En cucharas Yvette García De los Aquí conmigo A veces A veces Andan aquí En el chat Hasta me da pena Chicas Porque no ha llegado Su tamalera Están por llegar Unas aquí local A una ya les mandé Su link Pero Me da hasta pena Que me vea Esa vez que me vio Dije Ay Dios mío No ha llegado Su tamalera No O sea No es cosa mía ¿Verdad? Porque pues no Pero me da pena Porque va a decir Ay va a decir Que no se las quiero mandar Pero pues imagina Ay me siento rara Esa vez que entró Ay trágame tierra Trágame tierra Estaba yo pagando en CVS Y ahí llegó la señora Y ya se fue Dice hola Y hola Se fue a su línea A comprar lo que iba a agarrar Y Ya estoy como que Corro No corro Corro No De la cara señorita Pum Que me voy Si a 4 el mini Que me voy a la línea Donde estaba ella Pues ya le dije Pues que no No me ha llegado Hasta les enseñé Chicas Cuando no me creen Si trato O no es que no me crean Pero para que vean Que si Les enseño El La hoja Donde nos dice Que es lo que está Out of stack No Ahí nos dice Más o menos Que lo que está Out of stack Que lo que está Detenido Y así Y si se lo hago Mire para que Pues aquí vea Que si no es cosa mía ¿Verdad? Dice no No si te creo Pero pues ya ven Que tarda La negra No se llama Into the night Si esa Esa es una Into the night Esa es una Jenis Esa me gusta mucho Y la otra Que dicen de hombre No me acuerdo Como se llama No me acuerdo La verdad Es que no me notifica Hasta el otro día Miro que estuvo vivo Dice las negras Son mis favoritas Golosa Federica Golosa Dice Verna Dice Verna Que la negra Es su favorita Golosa Federica Sucia Como dicen Por ahí Sucia Fatty Dice Si Si huele rico Jenny Así Andale Esa huele rico Igual la negra Esa Esa chicas Esa huele rico De esa Y nada más agarré Dos o cuatro Me ensayó Y ya después Mi esposo Llevo a mi niña Sus uñas Y le digo Traeme más de esa No pues ya no hay No pues le mandé Como un chingo De fotos Y no ya no hay No ya no hay Ya no hay Esa La de hombre No me acuerdo Como se llama Pero me dijeron Que olía rico Ahí está Las velas Vivi Las velas Ajá La de otra No me acuerdo Para que les voy a mentir Es una que Es una para hombre Y huele como si fuera Perfume de hombre Y ya está También las que me gustaron Son unas que huele Como a limpio Pero mi esposo No quiso que agarrara De esas Dice Ay no Dice porque huele Como si estuvieras Haciendo lavandería No manches Y no quiso A ver Este Las cucharas Alguien más se anima Con cucharas Línea Dos Dos Diez Once Y catorce Y se cierra Quien dice yo Para los minis De cucharas chicas Porque no cargas tableta Tiene ocho por ciento No quiere subir Bingo.es Os desea felices fiestas Orale pues Quien dice yo chicas Son los últimos pases Últimos pases Tengo bingo De todas ganan Quien se anima Chicas Se los dejo en dos pagos El bingo de todas ganan Quien se anima Cien dólares Cien dólares El número Se los puedo dejar En dos pagos De cincuenta Ok De esas No había No había ya de esas Este Dos pagos De cincuenta Nos queda la línea Uno Dos Cuatro Cinco Ocho Diez Once Doce Trece Y quince En el bingo De todas ganan Si alguien se anima Con esa Dame otro mini Samara Te pongo la línea Diez Samara Dime si Te sigo poniendo Samara O te pongo Como te llamas Porque ya sabes Que yo las Pongo como me dicen Al principio Y yo sigo poniéndoles Así Ajá Creo que es esa Yo quiero una Lazara en tortillero Ok Edi Vamos a ponerle En tortillero Mañana le llevo Sus cosas Edith Según yo Según yo Edith Le pongo la línea Cuatro La tamalera Que me prestó Muchas gracias Listo Edith Si Está bien Está bien Samara Dice De esta no había Dice Me dijo la muchacha Que podía Ir a cambiarlas Porque ya estaban Muchas Ahora está Pero Que podía Cambiarlas Entonces Si las Compramos Cuanto vale El tortillero Tres dólares El número Pero van dos Son dos Dos tortilleros Tres Tres dólares El número Chicas Van dos Dos tortilleros Las puedes cambiar No sabía Me voy a esperar Una semana Más Y voy a Cambiarlas Como las que quería Ay Dios mío Ay Dios mío Chicas Hay una A mi papá Casi no le gustan A mí me fascina Siempre que vienen Me apagan mis velas Y le digo Mira Huelelas No gusta Le digo Huelelas Le digo Mira mamá Ajá Mi mamá también Ajá Le digo Huelelas No gusta No le gusta No le gusta nada Digo Huelen tan rico Ni parada Les me llama Si le gusta Pero miren Ahí está Dice A que huele Into the night Huele rico Huele como a crema A la crema de manos Pero esa crema Como Como te dijera Como fuerte Como si fueras A una noche Así a salir No sé cómo se dice Pero huele rico La negra huele rico Si si huele rico No sé cómo decirte Dame uno A la sala En tortillero Ok Te pongo la línea 14 Samara A esas como Ay no sé cómo se dice Pero huele rico Como a perfumito Como perfume Sexy Hay cachondonas Y no sé cómo se diga Pues como a perfume rico No sé cómo se diga Pero huele riquísimo Es que pueden comprar Y después las puedes ir a cambiar Por las aromas Que les gusten Gracias Annie No sabía Y si no las compro Pierdo mis cupones Sí Aunque ya las hayas usado Ajá La otra vez también Mire eso Que si no te gusta El olor Después de que tú La prendes Tú puedes regresar Esa vela prendida Y regresarla Para haber sabido Ya que se acabó Mi vela Hasta el final Y dejar la colita Si no ya no me gustó Cámbiemela Voy a contar como Una cinco Señora ya no me gustaron Los aromas de estas Pero muchachos Ya se acabó Pues por eso Ya no me gustó Pues quiero que me la cambie Por otro aroma Así me la cambien Chicas Porque pues ¿Se imaginan? Nomás le dices Que no te gusta El aroma Dice yo compré Puras navideñas Yo siempre que voy Las mixteo Compro navideñas Y compro regulares Dame dos En tortilleros Te voy a poner La número uno Jenice Y la número cinco Gracias Nomás oigo que tiembla Mi teléfono Ya saben que los pagos Me entran Me van entrando Unos pagos Y nomás oigo que hace Tim 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 Ahí está Gracias Marilu Recibido Gracias Fatih Recibido Gracias Chico Ay Va a decir la señora Que buza esta Dame dos de tortillero Ya te lo puse Es que había unas De calabaza y vainilla Ay que feo olían Esas verdad Fatih Las que huelen como a galleta Así dulce Ay no Les juro que yo olí una de esas Porque dice el tóxico Mira huele Que rico huele esta Yo me estaba hasta vomitando Dije Ay no Eso huele demasiado dulce Luego cuando no me quieras En la casa Ponme de esas velas Porque la verdad Que estaba apestosísima El olor Súper Súper dulce Así como que empalagoso Y no me gustaron No me gustaron la verdad Dije no Ni las de vainilla Me gustan Dice Las negras Se llaman Mangani Tick 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 Intense Irregular La que huele a perfume De hombre Ajá Esa Verna Un número Pa' tortillero Elsa te pongo La linea 7 Gracias Elsa Anotada Guácala Dice Andale La verdad Que si Espérame Ahí está Gracias Ivette Recibido Gracias Berta Recibido Ani Ani Ahí está Uno Recibido Estoy esperando Los otros pagos Chicas Dice A mi hija Le gustan Estas de vainilla Yo no soporto El olor a vainilla Puch Es verdad que si Como que no están Como que no me gustan A mi tampoco Rincheck Por las velas No creo Pues como dicen Las muchachas Nada más Comprar Y después Ir a las dos semanas O tres semanas Ya que les llegó La mercancía Cambiarlas Solamente así Yo nada más Compré como siete No compré muchas Siete o ocho Son las únicas Que compré Chicas ¿Quién me llena? No te dan ¿A cuánto el directo De cucharas? El directo De cucharas A diez Y van a quedar Tres directos De cucharas Chicas Ahorita que saque Estos seis Van a quedar Tres más Pero ya nomás Los voy a sacar El mini Los tres Tres más Regresé ¿Quién más Chicas? ¿Quién más? A ver Yo sé que se marean Al menialas Aquí pero Dice Y no hay Esa nada más Que la La presentación Es diferente Ay Dios mío Yo nomás siete Siete velas Flor de muertos A flor de muertos No apestoso De que un cadáver No Así a que muere un muerto Chicas No A ver Nos queda la línea Dos Está bien mensa Ya sabes Después reacciono Dos Dos Once Y catorce Para cucharas Que nomás siete Si nomás agarré siete Dos Once Y catorce Para la Segunda ronda De cucharas ¿Quién se anima? No manchen ¿Quién dice yo? Dos Once Y catorce ¿Quién se anima? Tres números Dice yo Agarré ocho Pero ninguna navideña Ay que padre Ah pues casi agarramos Lo mismo Verna ¿Quién dice yo chica? Los últimos pases De esa Para de una vez sacar Y para el tortillero Nos queda la línea Tres Ocho Diez Once Doce Y quince Para de una vez sacarlo ¿Se animan? Un numerito Vamos a la mija Que venga a ver En El perrito Brownie se quiere bajar A dormir con ella Ahí está Siete docenas Ay chicas Fueron La verdad No les miento Yo creo que fueron Como Como Ochenta y seis Velas Ocho en Tortillero Listo Ruth Ocho en Tortillero Anotada Ya llegué Me fui a bañar Se hubiera bañado Por mi Marta Ya más quiere Tortillero Tres Diez Once Doce Y quince Tenemos Abrelatas Chicas El abrelata También ya casi Se cierra Ya casi se cierra Nos queda la línea Uno Cuatro Seis Ocho Nueve Doce Trece Catorce Y quince Ya casi Ya casi Te lo dije Que Cuatro Tortillero Al azar El cuatro Ya está ocupado Marta Tres Diez Once Doce Y quince Esos son los números Que quedan ¿Por qué vibra Mi teléfono? Ah Es que está conectado El bluetooth A ver ¿Qué dice? Dice cuatro Tortilleros Al azar Cuatro números Ah ok Tres dólares El número Ok Tres dólares El número Para Tortilleros Si quieres Cuatro números Te pongo la línea Tres Diez Once Y doce Marta Hola Mosqueda Ahí está Marta 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 línea Línea tres Tres Mendes Diez Once Y doce Listo Mendes Queda el huerfanito Chicas Se trae este En tortillero Solamente queda La línea Quince Mosqueda ¿Lo quiere? ¿Cómo está Mosqueda? ¿Está trabajando? Ya salió El huerfanito Mosqueda Le quedó El huerfanito ¿Qué Mosqueda? Ani ya no Alcanzaste Para estos No le crean Compré un chingo Hola Antonia ¿Cómo estás? Once El mini De cucharas Once El mini De cucharas Vamos a poner A Ivette Listo Ivette Dice Si Ok Ya se lo puse Maririco Ya no Alcanzaste Si me miran Chicas Dice Que si Me fui Todavía Ando Aquí Se mira O se Cortó La Transmisión Apenas Saliendo Del Trabajo Dice Nada Él se emociona Yo te mandé Mi pago Gracias Jenis Él se emociona Pero no paga Él Lo bueno Fuera que Él pagara Al fin Que ni quería Dice Mini de cucharas Nos queda El dos Y catorce Dos y catorce El tortillero A tres dólares El número María Nos queda Dos y catorce Chicas Quien dice yo Para cerrar este También Dos y catorce Dos y catorce A cuatro El mini Para seis Pases Miren que Tengo aquí Yo Tú los Quieres Pati Los dos El dos Y el catorce O uno Esos platos Me encantaron A mí también Yo tengo los blancos Y los rojos Y oh my god Alguien por ahí Me dio una idea De poner un blanco Un rojo Un blanco Un rojo Un blanco Un rojo Y se miraban bien bonitos Y se miran bonitos Y como así puse el pino Como que me emociono más Que es pozole Pozole verde Con col Y aguacate Pero encima Le desmoroné la tostada Para no andar Mordiéndola así Ya está todo revuelto Ahí está Ok Fatih Te pongo la línea Dos Y la catorce Ok Ya se llenó Gracias Fatih Yo tenía ganas de pozole Yo tenía ganas de pozole Ay que rico A mí me encanta Así un caldito Miren Que rico Pero no con carne A mí no me gusta Casi la carne De res en caldo Así en el caldo No me gusta casi Ahí está Pero miren que rico Ay con un montón De limón Y unas tortillas En el comal Y aparte la tortilla En el comal Embarrada de limón Y de sal Que ricura Yo tengo ganas De tamales de dulce Dice Que ricura Ok Vamos a sacarla De una vez Se te sirve Si casi no comes cristal Si pues Madre mía Vamos a sacar Los antiadherentes Ok Vamos a sacar Los minis De la cacerola Antiadherente Número uno Ani Dos Nelly Tres Olga Puente Cuatro Genis Cinco Ani Seis Berta Carrero Siete Ani Ocho Genis Nueve Ruth Cuatro Berta Carrero Perdón Berta Once Ruth Doce Marilú Trece Berta Cisneros Catorce Victoria Y quince Marilú Muchísima suerte Chicas Seis pases De la cacerola De Trece pulgadas Antiadherente Muchísima suerte Se mira bien Verdad Quiero pensar Que si Se mira lejos No se mira lejos Empezamos Bingo.es Os desea Buena suerte G Cuarenta y seis Mucha suerte No me hagan reír Porque No voy a poder Sesenta y cuatro Gracias Antonia Veintiocho No he comido nada Jefán todo el día No he comido nada En todo el día Tengo un montón de hambre D Cinco N Cuarenta y tres G Cincuenta y siete Gracias Antonia Setenta y cuatro Sorry Antonia Que no se te vayan a tojar Por favor Dos Y Veinticuatro Gracias O Me cayó un pago Sesenta y nueve Imagino que ha de ser de Fati G Cincuenta y seis B Nueve Pobrecita de mí Ni he comido en todo el día Setenta y tres B Ahí está Sorry Las puse a cargar Y Dieciocho Hola Lucerito ¿Cómo estás? N Treinta y uno Y Veintitrés O Sesenta y ocho Y Veintisiete Ojalá y sí Fati G Cincuenta y cinco Y Veinte Y Diecisiete Y Veintidós Y Treinta Y Veintiuno N Cuarenta y uno B N Cuarenta G De verdad Cienta y cuatro B Wow Catorce B Diez B Cuatro N Treinta y cinco G Cincuenta y ocho Y Veintinueve G G Cuarenta y siete N Treinta y cuatro N Cuarenta y cuatro Yo quiero N Treinta y nueve Nueve Han cantado Bingo Bingo en línea nueve Se lleva un pase Ruth A ver Ruth Te llevas un pase antiadherente Está disponible la línea Uno Dos Cuatro Ocho Diez O once Cuál te pongo Ruth Aprovecho cristal Te salió rico tu pozole Gracias madre mía Hasta ahorita lo estoy probando Muchas gracias No le hizo daño El ocho Desde ayer lo hice Y apenas lo estoy probando Ahorita van a creer Bingo no válido Seguimos N Treinta y nueve G Cincuenta y tres G Sesenta G Cincuenta y nueve Han cantado bingo Bingo en línea Catorce Victoria se lleva un pase ¿Qué número te pongo más? Uno, dos, cuatro, diez, once Oh wow Antonia Lo bueno que no comiste nada A lo mejor te lo robaron o no O por ahí se perdieron Bingo no válido Me deja saber que número más G Cincuenta y nueve D Tres G Cincuenta y dos N Treinta y siete N Treinta y ocho Han cantado bingo Bingo en línea ocho Jenny Te llevas un número No Fati Estas son los pases de la cacerola Antiadherente No llevas en esta Madre mía Y Jenny ¿Qué número les pongo? Uno, dos, cuatro Diez y once ¿Dónde andará mi madre? Se quedó dormida Yo creo que se quedó dormida La vamos a poner al azar Jenny Si pide al azar Ok Jenny Te pongo la línea once Jenny Ma te pongo la línea cuatro Bingo no válido Seguimos N Treinta y ocho Y Diecinueve B Siete O Sesenta y tres O Sesenta y dos O Sesenta y seis O Sesenta y uno O Sesenta y siete Siete Encantado bingo Ani Romero Ani ¿Qué número te pongo? Uno, dos O diez Uno, dos O diez Me traba la lengua Bingo incorrecto Seguimos O Sesenta y siete G G Cuarenta y ocho O Setenta B Trece Encantado bingo Bingo en línea trece Berta Cisneros Berta Cisneros Un pasecito Uno o dos El dos El dos ¿Quién te dijo eso, jefa? No es cierto No es cierto Vamos con el último Eso es mentira Incorrecto Seguimos Esta es una vil mentira Trece G Cincuenta y uno G Cuarenta y nueve Encantado bingo Hola Mom Life Línea cuatro Jenice Jenice te quedó la línea uno Ahí está Te delataron Ay chicas Es que olía bien rico El pozole Y fuimos a las luces Y eso Y le dije a mi mamá Ay jefa No lo vas a probar Dice no tola Ya es bien tarde Dije ok pues Pues ya no lo probamos Pero como yo me quedé Con el tóxico Despierta Entonces estamos ahí En la sala Y eran las doce Y dije Ay pero es que pobrecito Pozole Eso como que yo Lo quiero probar Y ahí me tienen A las doce de la noche Comiendo pozole Yo lo tenía que probar Lo tengo que probar Y lo probé Vamos a dejarlo ahí Y estaba bien bueno Como que si estaba bueno Está rico Ok vamos a sacar La verdad que está bueno Vamos a sacar pases de las cucharas Seis pases para cucharas Número uno Ivette García Dos Fatih Tres Tornado Cuatro Samara Martínez Cinco Tornado Seis León Siete Fatih Ocho Tornado Nueve Jenis Diez Samara Martínez Once Ivette García Doce Maris Rico Trece Jenis Catorce Fatih Y quince Fatih Muchísima suerte chicas Como que yo la siento chuecas A ustedes Ahí como que yo la siento medias chuecas ¿Por qué te dicen tola? Siempre me han dicho así No sé Siempre me han dicho así Antonia Todo el tiempo Todo el tiempo Que yo me acuerdo Mi mamá me ha dicho así Extra veinte mom life Que Ahí está Suerte chicas Empezamos Bingo.es Os desea buena suerte ¿Qué haces mom life? B Si sacaste tus velas mom life o no N Cuarenta y cuatro N Cuarenta y uno O Sesenta y ocho B Ocho B Trece N N Cuarenta y cinco G Cincuenta y cuatro Son pasos para las cucharas N Claro compré veinticuatro Qué padre Y Treinta N Cuarenta y dos Lady Luciérnaga por las luces Dice Y Veinticuatro Y Veintiuno O Sesenta y seis N Treinta y ocho N Treinta y cinco O Sesenta y dos Y Dieciocho Siete Antonia Siete o ocho Nada más Sesenta y cinco Si ahora no lo llené N Treinta y siete Ah lo puedes poner lleno Lo puedes poner así Y ahora lo puse de esa manera N Treinta y cuatro Y Veintidós Y tú cuántas agarraste N Dos Huele bien rico la verdad B Cuatro O Setenta y cuatro Y Veintiocho Y Veintinueve O Setenta y uno B Uno Se traje mucho body carefree Qué padre N Cuarenta G Cincuenta y dos Si he vendido luces Cincuenta y cinco Pero todavía tengo ahí No Todavía tengo Cincuenta y tres Y Cuarenta y algo he vendido Pero todavía me quedan B Siete O Setenta y cinco Le di tres mechas O Sesenta y uno Y Diecisiete N Treinta y dos Y Veintitrés Encantado Bingo Bingo en línea Ocho Tornado Tornado Al azar O qué número le pongo Está disponible El tres Cinco Seis Ocho Nueve Once Doce Trece Y quince Bingo No válido Seguimos Siete Y Ocho Veintitrés G Cincuenta y nueve Catorce Encantado Bingo Catorce Se lleva un pase Fati Fati Te llevas otro pase Fati Un pase más bien dicho Ahí me leí Es otro día Lizetita Vamos a ponerle A Tornado La línea nueve Ella siempre pide Al azar Ciento Quince Creo que dijo Que como Ciento Diecisiete No Me dejas saber Qué número Te pongo Fati Tres Cinco Seis Ocho Once Doce Trece Y quince Está Compira Aquí está Oh yeah The thing For Sheila Right Yeah Can you Nada Nada No I have one Si Fati Que número Te pongo With milk And sugar One thing And sugar Catorce Lo tienes No Tres Cinco Seis Ocho Once Doce Trece Y quince Bingo Incorrecto Seguimos G Cincuenta Y nueve N Treinta Y treinta Y treinta Listo Fati G Cincuenta Y Suerte Y Veintisiete G Cuarenta Y siete Bingo En línea Dos Bingo Fati Otro pase Fati Cinco Seis Ocho Once Doce Trece Y quince El año Pasado Solamente El año Pasado Si agarre Bien poquitas No me acuerdo Exactamente Cuantas Pero Fueron Solamente Dos Bolsas Cada Bolsa Le caben Doce Yo creo Que nada Más Fueron Como Veinticuatro O menos De Veinticuatro No Fueron Muchas El Cinco Setenta Y Dos Ok G Cincuenta Y Uno Listo Fati D Cinco Y Veintiséis O Sesenta Y siete Pero no las prendía todo el año porque como no tenía tantas Bingo Bingo en línea siete Fati Fati te llevas otro pase Seis Ocho Once Doce Trece Y quince Fati Bingo incorrecto Seguimos Sesenta y siete Bien mi bebé ya está dormido Ya está durmiendo chicas Gracias a Dios Ya O sea está bien pues O Sesenta y cuatro No se me han enfermado lo bueno Te andan bien N Cuarenta y tres Y Veinte O Setenta y tres El once G Cincuenta y seis B Tres Listo Fati Y Veinticinco Diez Ha encantado Bingo Samara Martínez Samara un pasecito Seis Ocho Doce Trece O quince O a quien le preguntas A mi o a Fati No supe a quien El seis Ahí está Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Falta uno Ok Un pase más Veinticinco B Doce Bingo en línea Doce Maririco Donde andas Maririco Como que no le he mirado Hoy a ella Maririco Un pase Queda Ocho Doce Trece Y quince Ocho Doce Trece Y quince Maririco Creo que no vino hoy No le he mirado Ahí está Yo pensando que no Listo Rico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí está Enhorabuena al ganador Fin de la partida Ahí está Ok Ahora Vamos a sacar Ok Nos vamos con lo más chiquito Ok Vamos a sacar Los tortilleros Ahí estaba Ahí Miren Oh pues Ahí Ay Casi se me iba Tortilleros Número uno Genis Dos Popis Tres Marta Méndez Cuatro Edith Cinco Genis Seis Ruth Siete Elsa Castro Ocho Ruth Nueve Ruth Diez Marta Méndez Once Marta Méndez Doce Marta Méndez Trece Ruth Catorce Samara Y quince María Mosqueda Este es para los dos Tortilleros Chicas Así es que Buena suerte Empezamos Bingo.es Os desea Buena suerte G 52 N 38 Partida en pausa Ok Número uno Genis Dos Popis Tres Marta Cuatro Edith Cinco Genis Seis Ruth Siete Elsa Ocho Ruth Nueve Ruth Diez Marta Once Marta Doce Marta Trece Ruth Catorce Samara Y quince María Mosqueda Seguimos N 38 G 51 G 50 Y 22 N 39 D 13 D D D D 7 Y 30 G 59 G 58 O 67 G, 53 G, 56 Y, 27 O, 64 Y, 18 G, 60 Y, 20 G, 55 Y, 28 O, 73 O, 66 B, 14 G, 57 Y, 19 N, 31 O, 72 N, 43 B, 1 G, 54 Bingo en línea 13 Sorry, chicas, andaba buscando Annie Línea 13 Se lleva los tortilleros Ruth Ruth, te llevas los tortilleros Sí, sí, sorry, chicas Andaba buscando Annie porque me hizo una pregunta Ruth, te llevas los tortilleros Con la línea 13 Ahí está, línea 13 Ruth No te apunté, Annie Ahorita te chequeo porque no te apunté Ahí está 13 Enhorabuena al ganador Sí los ocupo Fin de la partida Están bonitos O sea, si te mantienen todo bien No te apunté Y ya está. Ahí vamos a dejarlo. Ese catorce, dice. No manches. Es tan chiquito. Miren. Es Teletobie y el bebé. Teletobie y el bebito. Ok, vamos a sacar las cucharas. Ah, no, perdón. La cacerola. La cacerola de trece. Ahorita te chequeo, Annie, porque no te apunte aparte los que ibas pidiendo. La cacerola con espátula. Número uno, Jenis. Dos, Berta. Tres, Nelly. Cuatro, Victoria. Cinco, Ruth. Seis, Bernas Salinas. Siete, Jenis. Ocho, Ruth. Nueve, Ruth. Diez, Annie. Y once, Jenis. Doce, Berta Cisneros. Trece, Annie Romero. A catorce, Bernas Salinas. Y quince, Jenis. Muchísima suerte. La cacerola con espátula. Ok. Lo quieren ahí o lo quieren lleno. Mejor lleno. Ahí. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Es que me da cosa. Ahí. Sí o sí. Ahí. 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 Ya leí, mam. Vámonos, pues. Empezamos. Bingo.es. Os desea buena suerte. G. 54. Y. 19. Y. 30. G. 59. Y. 25. O. 73. Y. 16. N. Y. 18. N. 42. O. 61. O. 67. Y. 17. B 3 G 49 B 8 O 75 A ni nada más me pediste 3 pases de 4 4, 8, 12 B 6 Estos sí son 12 dólares a ni Son los únicos que pediste I 23 G 55 N 32 O 65 Qué rica cuca I 29 O 66 G 60 Qué comieron hoy chicas, se puede saber 62 B 5 B 13 Qué cocinaron N 43 N 44 N 36 B 12 No, no fui O 71 O 68 D 2 Es que aquí estuvieron mis papás 40 Y como ya se van a ir a, ay wey, como ya se van a ir a México otra vez, ya no se van esta semana, creo, no salía a cuponear ni ayer ni hoy, así que me pasé con ellos, pues porque ya se van a ir otra vez y no van a estar aquí Navidad, y me quedé con ellos, 48 48 Y de mariscos, luego mi mamá hoy hizo cucarachas, oh my god muchachas, qué delicia de camarones, esos camarones son adictivos, la salsa del camarón, oh my god, con, te queda el sabor como que quieres seguir comiendo, comiendo aunque ya está súper llena, 14 Te quedas con esas ganas de seguir comiendo el chile, ay no sé, bien rico la verdad, yo no la sé hacer, ellos se los hizo a la niña, a mi hija, y esto fue lo que comimos, pero oh my god, deliciosos la verdad, Bingo en línea 5, por una bola, línea 5, se las lleva Ruth, Evelyn Soto, que viene siendo Ruth, Ruth, my god Ruth, qué suerte, Vamos a ponerla aquí, 12, 3, Ruth, los tortilleros te los voy a poner adentro de la cacerola, ok, para que te lo manden una sola caja, van a ir adentro, No he comido nada en todo el día, oh my god, mosqueda, qué mal pasada, ay, sigo una hablando de otra, Dice, what, cómo, que las cucarachas, son los camarones estilo cucarachas, que vienen siendo como, creo que se le llama estilo Nayarit, algo así, así se llama, Y son unos camarones con una salsa que le echan paprika, no sé qué tantas cosas, yo no lo sé hacer, ni me arrimo a ver cómo se hacen, porque yo veo que se tardan mucho en hacerlos, Le quedan deliciosos, y mejor los como cuando ella viene y los hace, porque para yo hacerlos, no. ¿Qué salió ahorita? Ahorita fue la cacerola de 13, la cacerola de 13 antiadherente con espátula. ¿Esto vas a comer ahorita? Qué ricura. No creo que voy a comer ahorita, ah, mi viso comió hace rato. Es esta la que acabo de sacar, esta. Estas, chicas. Ahí le voy a echar en la caja los tortilleros Ruth. De nada, de nada. Ok, chicas. Ahora. Cuando llegué de las velas. Ay, yo también tenía hambre, María, por eso estoy comiendo ahorita. Ya es bien tarde, como a las seis o seis y media. Ya es bien tarde, pero dije, ah, no, yo sí voy a comer. Así es que, pues, me sirvió un platito. Ya no hay pozole, nada más queda una cosita, nada. Ok, quedan tres números directos de cucharas a diez el número. O, digo ya, digo ya. Espérenme, déjenme mover aquí. Felicidad de dos dólares el número para sacar tres pases. Son 30 dividido en 15, dos dólares. Dos dólares el número para sacar tres pases de diez. Lo que comí, dice. Qué rico. Miren lo que comió. Apenas estábamos hablando de eso, Annie, que vamos a llevar a mi niña ahí la otra semana. Cumpleaños el 10 y la vamos a llevar. Y es lo que estábamos hablando, que vamos a ir ahí para que coma con sus amigos. Dame uno. Ok, a todos al azar, ¿verdad, chicas? Ok, le pongo la línea tres. Entonces, Mari Rico. Te mando fotos. Sí, ya la acabo de checar. Dame el 14. Ivette García. Tengo que madrugar. Nosotros decimos madrugar como si nos levantáramos a las cinco de la mañana, ¿verdad? Y sabiendo que es más tarde. No manchen. Dice el 1 y 6 y 12 en mini de 2. 1, 6 y 12. 1, 6 y 12. Listo, Martínez. Mi esposo ahorita está en la computadora ya llenando unos papeles. Hoy se abre para el curso, que es para enseñarles a manejar. Y abre a las 12 de la medianoche y nada más hay cupos limitados. Así es que dice, no, me tengo que quedar despierto para empezar a llenar el papeleo para Sheila para que entre para las clases de manejo. Sí, yo también le pienso en esas porque, ay, ¿qué tal si me las llega mi hijo, mi bebé? Checa me tira, Jaden me tira todo. Él a veces acaba de comer y echa su plato a la basura. O cuando le doy así como fruta, le doy en un trastecito, en su platito. O yogur que necesite cuchara y cuando se lo acaba, se lo lleva derechito a la basura. Todo lo tira. Ayer, Antier, ayer creo, Antier, no me acuerdo qué le di de comida. Y me tiró el topper, un topper que agarramos. Lo echó a la basura nomás porque el tóxico la sacó. La se mira y me sacó lo que viene siendo el topper de la basura. Y yo, ay, este chamaquito. Y yo, si no, yo ni cuenta me hubiera dado que me lo echó a la basura. Dije, este niño, ¿se imaginan con las cucharas? Siempre me andan perdiendo todo. A ver, chicas, mi niña de cucharas para cerrar. Me queda la línea 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15. Dos dólares el número. Dos dólares el número y se cierra. ¿Quién dice yo? Ya para cerrarlo, chicas. Dos dolaritos. Dos, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, 11, 13 y 15. A mí, sí, 13 y 15. ¿Cómo me choca eso? Dice mi hijo siempre, no sé, me lo ha hecho a la basura. Y yo, no. Las cucharas siempre me las andan perdiendo. Abre latas, abre latas, chicas. Es el último, abre latas. Dos, 13 y 15. Listo, Fati. Suerte, suerte, chicas. Abre latas, queda disponible. Uno, cuatro. Uno, cuatro, seis, ocho, nueve, doce, trece, catorce y quince. ¿Quién se anima? Un numerito, un numerito, un numerito. Ahora sí me voy, dice. Gracias. ¿Nadie? A ver, Chicuelas, díganme. ¿Nadie se animó con la cacerola de 5.5 cuartos? Ocho dólares, chicas. La de 8.5 cuartos. Está súper bien esa cacerola para un guisado, algo pequeño, una sopa. 5.5 cuartos, súper de tamaño. Y también tengo la plancha, ok. La prensa, más bien dicho, ya que trae su tapadera para que aplasten la carne o lo que sea. No es tapadera, es como, es una prensa, ok. 6, 7 dólares el número, 11 en mini. Vamos a ponerle a Ivette. Ivette, hace rato cuando me saludaste, ¿no eras la misma? ¿Tu foto era diferente, no? O apenas lo cambiaste ahorita. Sí. Hoy mi bebé cumplió 12 años. Se llama Alondra. ¡Feliz cumpleaños, Alondra! Dice, a ver, dame uno de 8 y uno de 7. Ok, Ivonne, vamos a ponerte uno de 8 y uno de 7. Estas están bonitas. Están de muy buen tamaño. ¿Los quieres al azar, Ivonne? En todas está libre todo. En la de 8 está libre, en la de 7 está libre. ¿Cómo estás, Ivonne? Era la misma. Entonces, apenas la cambiaste. Desde que yo hace rato, yo me acuerdo que te miré con otro color de fotito. Estoy media rara. A ver, mujeres. ¿Qué número les pongo para cerrar? Yo necesito, Ani. Gracias, Ani. Mira, Ani me mandó la foto de las cucharas. Creo que esas son de Kohl's. ¿Sí, no? ¿O no? ¿O serán de Walmart? No sé. Pero yo sí necesito cucharas. Siempre se las pierdo, la verdad. Gracias, madre. Gracias, Iber. 12 añotes. Mi hija cumple la semana que entra 15 añotes. 15, 15, 15, 15. Hoy armó su cama. Le había ordenado la otra vez su colchón. Y le ordené su cama en esta página que les comparto los links. En la... ¿Cómo se llama? Wayfair. Wayfair o algo así. Y ya se la acomodaron y bien contenta. Bien contenta con su cama y todo. Se le veía bonita. Y trae cajones y todo. Y bien contenta ella. Te pongo la número 6. Ivonne. La de 5.5. La de 8 dólares. Recuerda que yo te digo Ivonne. Aunque no te llamas Ivonne. Carmona. Y en la de 7 te pongo la 10. Listo. Anotada y mucha suerte. Hace como 5 años en Walmart. Wow. Creo que me costaron 5 dólares. Bien barata. Bien barata, oye. Chicas, ¿quién me ayuda a llenar las cucharas para ya sacarlas? Dos dolaritos, chicas. Dos dolaritos. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Y se cierra. Ah, mira qué bonita. Bien bonita su muchacha mosqueda. 12 años. Felicidades a la nena. Alondra. Nadie, nadie se anima. Vamos chicas, para ya cerrar esta. Ya de una vez los cerramos y ya. Son los últimos para los últimos 3 pases. Ahí vamos a dejarlo. Dice Evelyn Soto, dame 3 números. Evelyn Soto. Evelyn, eres Ruth, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué me equivoco. Creo que sí. Vamos a ponerle a Evelyn 3 números. Te pongo la línea 4. La línea 8. Y la 10. Ahí está, se ha notado. Dice, en cuanto el de cucharas. Estamos sacando a 2 el mini para sacar los últimos 3 pases a L. Janice, dame 3. Janice, te pongo las 5. El 7. Y el 9. Y ya se cerró. Gracias, Janice. Alcanzó hasta Janice, ¿eh? Pero te digo que agarro, creo, 3 cajas o 5. Y es la única que me queda viva. Oh, my Lord. Ya se cerró a L. Me dejó trabajar. Me tocó estar con mi niña. Dice, dame el 10 de... Ya se cerró, Yvonne. Gracias, A.L. Chicas, voy a abrir. Tengo el abrelatas a 3 dólares el número. Voy a sacar un mini de 1 dólar el número para sacar 5 pases. 1 dólar el número para 5 pases. ¿Quién se anima para ver si saco ese de una vez? Me quedarían 3 directos, creo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 directos. Voy a tratar de hacer 2 minis. Voy a hacer 2 minis de 1 dólar. A ver si se animan así. Para cerrar el abrelatas. Mario Rico 3. 3 números, Rico. 2 rondas, ¿ok? Te pongo el 1, el 4 y el 11. Listo, Rico. No, no, no. No, no, no. Sorry. Ya lo, ya lo gané. Ok. Dame 2 minis. Ok, te lo borro. Dame un segundo. Ya no tengo wire out, chicas. Ya está bien seco. No, ya no tengo. No, no te preocupes. Te lo borro. Aquí aceptamos donaciones, ¿eh? Aquí aceptamos donaciones. Espérame, déjame ir para arriba. Dame 2 minis. A Edith le pongo la línea 14 y la 10. Listo, Edith. Sorry, si ya lo gané. Es que no escuché bien. Dame 4. Ani, te pongo la línea 2, el 5 y el 8 y el 12. Ahí están los 4. Dame 3. A él, te pongo el 1, el 3 y el 6. Abre latas de peso. ¿Quién ganó el refractario? Todavía no sale el refractario, Ivette. Tampoco ha salido ese refractario. Dame 2. Iván, Ivón, Iván. 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 Te pongo el 7 y el 9. Iván. Iván. Iván dice, en eso andamos trabajando. Ahorita lo sacamos a ver el mini también. Nos queda la línea 4, 11, 13 y 15. El mini da dólar, chicas. Mini da dólar. Y vienen los de la tapadera roja. ¿Quién sabe cuándo me vaya a llegar? A veces siento que me tardan mucho. 3 minis de apeso. Berta Cisneros, te pongo el 4. El 11. Y el 13. Listo, Berta. Un último, chicas. El huerfanito, línea 15. Línea 15, línea 15, línea 15. Línea 15. ¿Quién dice yo? Vamos a sacar mientras lo que viene siendo. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó mi hoja? Aquí está. Vamos a sacar los 3 pases de la... Cucharas. De las cucharas, ¿ok? Dámelo. Listo, Jenice. Ya se lo puse a Jenice. A Ivonne. Gracias. A ver. Pongan... Pongan un stop, chicas. Quiero que pongan un stop para separar algo. Pongan un stop. Alguien un stop. A partir del stop, les voy a hacer una dinámica, ¿ok? Pongan un stop y ahorita les hago una dinámica para que se limpien los que van pidiendo. Ahí voy. Ahora sí. Ahora sí. No manches, el signo, no la letra. Lucía. El signo, la fotito del productito. No las palabras. No. No, pues. ¿Cómo? No, la foto del stop. No se pasen. La foto del stop. Ahí está. Es que me da risa, mil disculpas. Ok. Ya. Ahora sí, ya, espérense. Ahora sí pongan todas las que yo vea, ¿ok? Una vez poniendo su nombre, ya no las puedo poner doble. Ay, no soy una niña normal, hijo. Ay, me van a disculpar. Ahora sí. Ay, Dios mío. Perdónala, no sabe lo que hace. Pónganme. ¿Qué traen? A ver. Yo. Ir a... Y ven. Y ven luego sabe que iba a decir yo. Las que pongan. No, la que escriba, abre latas. Todas las que escriba, abre latas. Les voy a estar poniendo un número, ¿ok? Todas las que escriban, abre latas. Abre latas, chicas. Abre latas. Abre latas, abre latas. No escucho bien. Ese mifón tiene volumen bajo. Lizetita. Mari Rico. Samara. Dios, ilumínala. Ah, Berta Cisneros. Edith. Elsa. Jenis. Al. Yvette. Si escuchan su nombre, ya no pongan otra vez. Ivette. Maririco ya. Ivón. ¿Qué sentirá Ivón de que le cambié el nombre? María Mosqueda. Lucía. No sé de qué se trata. Acabo de entrar, pero yo lo puse por si las dudas. ¿Qué puso? ¿Qué pusiste, Montoya? Ani. Abre latas. Jenis. Ya. Lizetita. Ya. Abre latas. Ani Romero. Ya. Jenis. Ya. A.L. María Mosqueda. Me faltan, chicas. ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Montoya? Porque dices que lo pusiste arriba y yo no te veo arriba. O sí. Montoya. Ya, chicas. ¿Ok? Montoya. Listo, chicas. Ya se cerró. Gracias. Gracias. No manches, se pasa. Me hicieron reír. Les digo, pongan un stab y me ponen stab en palabra. Eso me dio risa. Yo le digo, un símbolo. Y me ponen stab, stab. No. Espérense. Eso no. Y se llama. Y si se llama Vane. No me acuerdo cómo se llama. Ella así, así este. Siempre le he dicho Yvonne. Llevan paquetes conmigo. Y siempre le he dicho Yvonne. Desde que entró la primera vez. Siempre le he dicho así Yvonne. Y está bien jovencita también. Ya la conozco. Bueno, en foto, ¿verdad? Tú estás igual que yo, pero yo puse. Yo sí así le... No sé si así le digan. Usted no se explicó. Échame la culpa a mí. El símbolo les dije. Ay no, qué cosas. Bueno, vámonos pues ya. Vamos a sacar las cucharas, ¿ok? Pases a tres pases de cucharas. Número uno, Samara Martínez. Dos, Fati. Tres, Maririco. Cuatro, Evelyn Soto. Cinco, Yenis. Seis, Samara. Siete, Yenis. Ocho, Evelyn. Nueve, Yenis. Diez, Evelyn. Once, Ivette. Doce, Samara. Trece, Fati. Catorce, Ivette. Y quince, Fati. Muchísima suerte. Tres pases de cucharas. Empezamos. Bingo.es. Os desea buena suerte. Ni sé, espérate, mejor explícame primero de qué se trata. Oh, que estoy vendiendo labrelatas en treinta dólares y dijiste que tú lo quieres o ya te apunté. N, cuarenta y cuatro. Y, treinta. G, cincuenta y dos. N, cuarenta y cinco. G, cincuenta y cuatro. Y, veintiuno. B, trece. G, cincuenta y siete. ¿Qué cosas? O, sesenta y ocho. Tome de aluria yo, chicas. G, cincuenta y cinco. Tengo que editar unos videos, no manchen. Quince. G, cuarenta y nueve. G, cincuenta. D, diez. N, treinta y tres. D, seis. Y, veintisiete. N, treinta y uno. N, treinta y uno. D, nueve. O, sesenta y cinco. O, setenta. O, setenta y tres. N, cuarenta y seis. N, cuarenta y uno. G, cuarenta y ocho. O, sesenta y nueve. G, cuarenta y siete. N, cuarenta y dos. I, veintiocho. G, cincuenta y seis. N, cuarenta y tres. I, veintinueve. O, setenta y uno. O, sesenta y siete. N, cuarenta y dos. D, ocho. I, diecisiete. N, treinta y siete. G, sesenta. I, veintiséis. I, diecinueve. D, tres. N, treinta y cinco. Esta gente no entiende. G, cincuenta y ocho. B, doce. Han cantado bingo. Bingo en línea trece. Se lleva un pase Fatih. Creo que Fatih ya se había ido a dormir. Así es que a Fatih le vamos a poner la línea quince, ¿ok? Yo sé, yo por ir a ver a mis perros que están ladrando, dice, ni me enteré. ¿De qué? Ahí está. No me quiere explicar, dice. Vámonos con otro. Bingo incorrecto. Seguimos. B, doce. G, cincuenta y tres. O, setenta y cinco. Quince. Han cantado bingo. Se lleva otro pase Fatih. Fatih trae suerte con los pases. Vamos a poner a Fatih el ocho. Y vamos con el último. Bingo incorrecto. Seguimos. O, setenta y cinco. B, once. Bingo. Han cantado bingo. Once. Se lleva un pase Ivette. Ivette, te quedó el huerfanito Ivette. Línea trece Ivette. Se cerró chicas, ¿ok? Uno, dos, tres. Ahí están. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí están. Ok. Vamos a sacar ahora sí las cucharas. De una vez las saco. Cucharas, chicas. Cucharas. Muchísima suerte. Número uno, Samara Martínez. Dos, Ruth. Tres, Fatih. Cuatro, Plácida. Cinco, Fatih. Seis, Samara. Siete, Jenis. Ocho, Fatih. Nueve, Tornado. Diez, Edith. Once, Fatih. Doce, Marie Rico. Trece, Ivette. Catorce, Edith. Y quince, Fatih. Muchísima suerte con las cucharas. Ya después de un añito. Ay, perdón. Ay, mamá. Pensé que ya estaba. Espérame. De la partida. Por eso digo que tú ya no está. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos. Empezamos. Bingo.es os desea buena suerte. G. 47. I. 27. O. 73. N. 33. G. 58. O. 62. D. 7. G. 60. N. N. D. 10. Y. 21. D. 14. N. 42. G. 53. O. 68. B. 8. O. 61. Y. 29. Y. 25. G. 57. D. 2. D. 3. O. 66. G. 51. Y. 18. G. 52. G. 50. N. 31. G. 46. Y. 19. N. 41. B. 9. B. 1. Y. 23. B. Encantado bingo. Bingo en línea 8. Oh my lord. Y se las llevó Fatty. Fatty se llevó las cucharas. Bingo en línea 8. Se llevó las cucharas Fatty. Y se fue a dormir. Ya ni vio. Vamos a poner 12. Ah no. 12. 3. Ahí está. Ahí está chicas Fatty. Suerte, suerte. Enhorabuena al ganador. Fin de la partida. A una bola dice. Que levanten la mano. ¿Dónde están las que a una bola siempre quedan? Porque habemos muchas. Ok. Vamos a sacar los pases de las relatas. Ok. De una ronda vamos a sacar 5. De la otra ronda vamos a sacar 4. Que son los que quedarían. Y la quinta se los voy a poner en el aplastador de ajos. Ah pues. Porque siempre se me pasa. Ok. Ahí está. Número 1. AL. 2. ANI. 3. AL. 4. Berta Cisneros. 5. ANI. 6. AL. 7. Yvonne. 8. ANI. 9. Yvonne. 10. Edith. 11. Berta Cisneros. 12. ANI. 13. Berta Cisneros. 14. Edith. Y 15. Yenis. Muchísima suerte. 5 pases para abrelatas. Empezamos. Bingo.es. Os desea buena suerte. B. 10. I. 29. G. 50. G. 53. G. 47. O. 71. N. 43. B. 15. B. 1. N. 36. B. 7. G. 46. D. 12. D. 11. O. 65. N. 38. G. 59. No quiero bañar. D, nueve. G, cincuenta y cuatro. I, veintiuno. G, cincuenta y uno. G, cincuenta y ocho. N, cuarenta y uno. D, catorce. Catorce. O, sesenta y seis. D, ocho. G, cincuenta y siete. G, cincuenta y cinco. O, setenta. I, veintidós. O, sesenta y nueve. N, treinta y cinco. N, treinta y uno. O, sesenta y tres. N, treinta y tres. D, cinco. O, sesenta y cuatro. O, sesenta y dos. I, dieciséis. N, treinta y siete. O, sesenta y ocho. O, sesenta y siete. G, cincuenta y seis. G, cincuenta y dos. Bingo en línea siete. Bingo. Bingo. D, él es un coscorrón, dice. El cuatro ya va a ganar, miren. Despierten, despierten. Ahí está. Línea, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Siete. Línea siete. Ivonne García. No, Ivonne algo. No acuerdo su apellido. Carmona. Ivette Carmona, te llevas un pase. Está disponible el uno, cuatro, seis, ocho, nueve, doce, trece, catorce o quince. ¿Cuál te pongo, Ivonne? Agarra los acocolazos. Sí, porque no se quieren despertar. Bingo incorrecto. Seguimos. G, cincuenta y dos. N, cuarenta y cuatro. Catorce. Encantado, bingo. Línea catorce. Se lleva un pase. Edith. A ver, Edith. Edith y Ivonne. Uno, cuatro, seis, ocho, nueve, doce, trece, catorce y quince. ¿Me puedes repetir? Uno, cuatro, seis, ocho, nueve, doce, trece, catorce y quince. Esos son los que quedan, Ivonne. Chicas, tenemos el bingo de todas. Ganan. Cien dólares el número. Hay cacerolas. Hay de todo, chicas, para ver si se nos animan. Quedan varios números disponibles. Edith le pongo las seis. ¿Qué hace Edith? ¿Está manejando? Bingo incorrecto. Seguimos. N, cuarenta y cuatro. G, sesenta. N, treinta y nueve. Y, veinticinco. Y, veinte. Cinco. Y, han cantado bingo. Línea cinco. Se lleva un pase. Ani. Ani, uno, cuatro, nueve, doce, trece, catorce o quince, Ani. Ando limpiando, dice. ¿En su casa? Sí, edad. Bingo incorrecto. Seguimos. Y, diecinueve. Yo también tengo que subir a limpiar. Y, diecisiete. Tengo que subir a limpiar también yo. ¿Dónde está el diecisiete? N, cuarenta. Diecisiete. Encantado bingo. Edith. Edith se lleva otro pasecito, Edith. Edith y Ani. Ani, ¿qué número te pongo? Sí. Sí, Ani. Ani y Edith. Ok, te pongo la línea cuatro. Y le pongo el trece, Edith. Falta uno, ¿qué hay de aquí? Bingo no válido. Seguimos. N, cuarenta. Y dieciocho. I, veintiocho. G, cuarenta y nueve. O, setenta y tres. G, cuarenta y ocho. B, trece. Bingo en línea trece. Bingo. Berta Cisneros. Uno, nueve, doce, catorce o quince. Ahí están, chicas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Enhorabuena al ganador. Fin de la partida. Berta Cisneros. Ok. Berta Cisneros. Catorce. Ok, vamos con los otros pases, chicas. Número uno, Lissetita. Dos, Maririco. Tres, Samara. Cuatro, Berta Cisneros. Cinco, Edith. Seis, Elsa. Siete, Jenice. Ocho, AL. Nueve, Ivette García. Diez, Ivonne. Once, María Mosqueda. Doce, Lucía. Trece, Annie. Catorce, Montoya. Y quince, Victoria. Creo que no hay ningún número, ningún nombre repetido. Así es que muchísima suerte. Empezamos. Bingo.es. Os desea buena suerte. ¿Cómo es lo de las tandas? Adriana, lo de las tandas se organiza un producto como, para ejemplo, cinco personas. Ejemplo, la licuadora te está saliendo ahorita en 459. Si la metemos en tanda, quiere decir que yo tengo que juntar lo de cinco personas para poder utilizar todos los créditos de la compra de $750, para que nos quede toda la oferta baja. Agarro cinco personas. Utilizo los créditos. Agarro la oferta tempranera o la oferta de anfitriona. Y el total que dé entre todas, se los divido entre las cinco personas. Ejemplo, la licuadora está a $459. Ahorita está quedando entre $175, que es lo que van a pagar cada una. Si la agarras en tanda, es el mismo precio si la pagas en efectivo, o sea, luego, luego, o la pagas en pagos. El precio que está quedando de $375, son $75 de depósito. Y los $300 que quedan sería en seis pagos de $50. Ahora, si un paquete, un paquete quiere decir que tú agarres todo completo, lo de $350, toda una oferta de $550 o toda una oferta de $750. Y tú, al llevarte cualquiera de esos paquetes de $350, $550 o $750, te llevas todos los créditos de anfitriona y todas las ofertas de anfitriona. $63. Y $23. G $48. G $57. B $7. Todo es en pagos. Nada más que en tanda quiere decir que es entre varias personas para que les salga más económicas. Y todo te llega hasta la puerta de tu casa. 10, D, 9, D, 15, D, 5, D, 1, N, 34. Si quieres que te mande paquetes y tandas, me puedes mandar un mensaje al 8, 15, Y, 17, 9, 90, 4, 7, Y, 26, 4, 5. 8, 15, 9, 90, 4, 7, 4, 5. 7, 3, G, 55, Y, 18, Y, 26. Igual, cualquier persona que se quiera inscribir, que sea parte de Princesa o si ustedes empezar su propio negocio, chicas, con mucho gusto las podemos ayudar a ingresar a la compañía. Una vez ustedes entrando bajo mi, bajo mi nombre, Leonor las mete al grupo donde están de Princesa para las consultoras independientes, las mete a ese grupo y ahí comparte los paquetes, ejemplo, como los que he hecho yo, las que les promuevo, que nos comparten ellos. De ahí se pueden ustedes guiar. Ya nada más a nosotros nos toca ajustar el tax de cada persona o de cada estado. Todos los envíos, ya saben, todo parte de Estados Unidos. Línea 11, Mari Mosqueda. María Mosqueda. Se llevó un pase, María Mosqueda. Nos queda la línea 3, 9, 12 y 15. Dice, despierta al número 7. Ahí va, ahí va, al número 7. Oh, está bien. Sí, sí está bien, la verdad. Así es que si te animas con algún paquete pequeño, ahorita la licuadora les está quedando otra vez. La licuadora y la batidora por 159 y 149 cuando ustedes se llevan un pedido de 750. Y también la de 60 cuartos. Bingo en la línea número 5. Edith, María Mosqueda y Edith. ¿Qué número les pongo? 1, 9, 12 y 15. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Bingo no válido. Seguimos. N, 35. G, 51. Al azar. Le pongo la 12. B, 8. Han cantado bingo. Bingo en la línea 8, 8, 8. A, L. A, L. ¿A, L qué número te pongo? 1, 9 o 15. 1, 9 o 15. ¿Cuál te pongo? A, L y... Y Mosqueda. ¿Cuál le pongo? Se los pongo al azar. Vamos a poner a María Mosqueda en la línea... Dice a él que quiere la 1, ok. Listo, Yashua. Te pongo en la línea 1. Mosqueda le pongo en la línea 9. Y vamos con el Warfare, el... Ah, no, espéreme. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Bingo no válido. Seguimos. B, 8. ¿Cuándo termina el periodo? El periodo ahorita acaba de empezar hoy, el día 13. 52. Periodo 13, día 3. N, 40. Y ahorita les digo cuándo termina. Bingo en línea 10. Yvonne, te llevas un pase. ¿Qué te pongo? Ah, no. Te pongo el 15. Listo, Yvonne. Ahí están 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. El último lo voy a poner para triturador de ajos. N, 40. N, 32. O, 67. 7. Encantado bingo. Ya ven y no querían... El 7 no quería despertar. Genis, Genis, número 7. Escoge triturador. Ahora están todos menos el 2 y el 6. ¿Cuándo termina el periodo? El periodo termina. Bienvenidas al party. Bienvenidas al party. No me acuerdo. No me llegó mi follito. Ok. Vamos a sacar este ya, ok? Y ya nos vamos. Sí. 375. En tanda. 159 cuando llevas un paquete de 750 y a precio de especial 459 ahí está número 1 yashua, 2 Olga Puente, 3 Berta Cisneros, 4 Annie, 5 Olga, 6 Edith, 7 Marta, 8 Ivonne, 9 María, 10 Mosqueda, 11 Yenis 12 Edith, 13 Edith, 14 Berta y 15 Ivonne muchísima suerte, vamos a sacar el abre latas empezamos, bingo.es os desea buena suerte O, 68 O, 63 B, 10 B, 4 I, 19 N, 39 G, 57 G, 56 N, 41 Y una vez voy a mandar todo eso I, 22 G, 52 G, 54 O, 65 O, 69 O, 69 O, 61 O, 17 G, 46 O, 75 O, 74 O, 70 G, 53 ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? No manchen, ya se durmieron, ya me dejaron solita Ay, qué triste, ya me quedé solita Manta, esmanta I, 27 G, 51 G, 59 Y, 30 El pastel, dice G, 58 G, 50 Yo tengo que ir a recoger ahí arriba Me tengo que ir a bañar D, 14 G, 55 N, 36 N, 34 No, pero ya casi no Más estoy triste ¿Por qué andas triste? ¿Qué te pasó? What happened to you, Manta? ¿Qué te pasó, Manta? Dice Yo no estoy dormida Aquí estoy solo en el chisme ¿Por qué no contestas, Ramis? ¿Por qué no nos dices nada? Platica, Ramis B, 8 Mañana, Tola B, 7 Mañana, ¿qué? O, 73 N, 45 ¿Qué dices, Alice, Tita? N, 35 Limpias mañana Ah, ok No te había entendido Ay, no Pero tengo que ir a recoger G, 48 B, 15 B, 11 Tengo que ir a dar un baño, chicas G, 60 15 Yo pensé que iba a ganar el 10 15, 15 Se lleva El abrelatas Wow, Ivón 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 se lleva El abrelatas Oye, ¿cuánto estamos? Hoy estamos A, 3 Wow, wow, wow No fui No había Sí fui Pero ya, ya ven que fui hasta la tarde Ahí está Y ya no había Estos Se habían llevado todas Es que ya No, chicas Ahora sí que cuando viene mi mamá Los fines de semana Trato de Se podría decir que de estar un rato con ella Porque pues no vive aquí cerca conmigo O sea, ella sabe que es mi trabajo Vea, de salir con los cupones Aunque no me conecté todo el día en YouTube Hasta en la tarde y anoche Sí estuve trabajando con los paquetes de princes Viendo los pagos de las muchachas Mandándoles mensaje Haciendo paquetes nuevos Apenas hoy empezó Ayer empezó El nuevo periodo 13 Pero oficial, oficial Hoy Porque hoy agregan los extras Y eso que nos ponen Así es que pues Me la pasé en la computadora Y modificando paquetes Y eso Y pues también me lleva Como tiempecito Pero pues ya en la tarde Cuando se fue mi mamá Dije no, tengo que ir a sacar Aunque sea dos videos Así es que le dije al tóxico ¿Me acompañas o voy? Dice no, vamos Y se fue conmigo Y este Y tenía que sacar algo de trabajo Sí, yo, yo Sí, sí Sí, tú Sí, tú ganaste Así es que ahí está chicas Lo que salió Ahorita nos va a quedar pendientes El triturador de ajos El molde marbella Ese molde marbella Nomás no quiere No quiere irse ¿Qué me quiere ayudar a sacar? ¿Me ayudan y nos vamos? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho números de cinco Pero tengo un mini abierto Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho números de cinco dólares Tengo un mini abierto A dos dólares El número para sacar seis pases ¿Me ayudan con el refractario marbella chicas? Para que ya se vaya Y se los mando mañana ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hay muchos productos que están buenos Chicas, este periodo Por si quieren que les mande la foto O yo les mando mañana la foto Ya que estén despiertas Al, pues a todas las que tengo Aquí Y este Por si se animan en algo Muchachas Tengo la batidora La batidora de mesa Por si alguien se anima Tanda para cinco personas En trescientos setenta y cuatro Setenta y cuatro De depósito Y trescientos Los trescientos que restan En seis pagos De cincuenta por semana ¿Ok? Licuadora Igual Trescientos setenta y cinco También hace la tanda Setenta y cinco De depósito Y trescientos En pagos Por si alguien se anima A ver chicas ¿Quién dice yo? Un mini Un mini chicas Habemos diecisiete personas ¿Quién quiere un numerito De dos dólares cada una? Me queda la línea Uno, dos, cuatro, cinco, seis Ocho Doce, trece, catorce Y quince Dos dolaritos cada una Que se lleve y se llena este ¿Cuántos tengo yo para ese? Annie Romero Llevas en la línea nueve Y la línea once En este mini En directo Llevas el nueve El doce Y el quince A ver chicas Cada quien me agarra un número Somos diecisiete Las que están ahorita Un número de cada quien Para ver si se llena Dame uno pues Te pongo la línea dos popis A ver chicas Quien más sigue a popis Uno, cuatro, cinco, seis Ocho, doce, trece, catorce Y quince Son los que quedan Gracias popis Acáselo con tu mamá Kiko Uno, uno chicas Uno, 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 uno Dame tres Órale pues Annie Te pongo la línea La línea trece La línea ocho La línea cinco Listo Annie Evelyn Soto Ruth Le pongo la línea uno La línea cuatro Y listo Listo Queda seis Doce Catorce Y quince Seis Doce Catorce Y quince Y se cierra Quien más dice yo Que levanta la mano Que no llora Un amor De la partida Que levanta la mano Quien tiene Sueñito Te acomodo A dos El número Para seis Pases Dos El número Para seis Pases Y queda la línea Seis Doce Catorce Y quince Dos Dolaritos Para seis Pases Seis Doce Catorce Y quince Quien 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 Está bonito Chicas Miren Es este Los voy a menear Es este Está grandecito De buen tamaño Es este Este lo pueden meter Al horno Y todo Ahí está Esta la tengo A siete Y esta la tengo A ocho Y esta la tengo A quince Ahí está Ahí está Tanto A chuecas Ahí ya Ya se me enchecaron Ponme dos Más Ok Ani Te pongo La línea Quince Y el Doce Listo Ani Tienes Cash App Si tengo Cash App Como se llama El dinero Como se manda El dinero Perdón Como se llama El dinero Tengo Métodos De pago Tengo Cash App Sell Y Paypal Déjame ver Si no puse aquí El mensaje Creo que Y ese me fue No me acuerdo Si puse a Lucía Aquí con el pin De los pagos Lucía es la que me hace El favor De ponerme A los métodos De pago Pero creo Hoy no fije El comentario No Ya no me salen Aquí Si tengo Paypal Cash App Y Sell ¿Cuál es mi Cash App? Mi Cash App Es Ahí está Signo de dinero Tolita 69 El signo de dinero Tolita 69 Lo que viene siendo Sell y Paypal A mi correo electrónico Morusa34 Arroba Gmail Jimeo.com Paypal Y Sell Cuando manden por Paypal Mándenlos como Familiares y Amigos Chicas Ahí les da opción De poner Si es compañía O si es familiares Y amigos Pónganle familiares Y amigos Para que no cobren El monto Morusa34 Arroba Jimeo.com Por Sell y Paypal O Cash App Signo de dinero Tolita 69 Ya saben chicas Hasta en eso Soy golosa Ahí está Ya te deposité Dice Gracias Annie Ponme uno Aunque yo no debo De poner Pues por eso Me puse así Está el 6 El 6 Y el 14 ¿Cuál te pongo? Gracias Annie Recibido Gracias Ruth Recibido 6 y 15 Los minis 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 Te pongo el 6 Ramis Para decir Lucía Esta mujer Yo estoy durmiendo No me molestes Ahorita Listo chicas Te puse la línea 6 Ramis Huerfanito chicas Línea 14 Línea 14 Para los 6 pases ¿Quién se anima? Línea 14 Línea 14 Quiero tronar Mi espaldita Oye el dinerito ¿Cómo se escucha? ¡Chin! Gracias Ramis Recibido No te preocupes 14, 14 14, 14 2 dólares El número ¿Quién se anima Para sacarlo? Un valiente Número 1 Ruth 2 Popis 3 Maris Rico 4 Ruth 5 Anis 6 Ramis 7 Maris Rico 8 Anis 9 Anis 10 Ivette 12 Anis 11 Anis 12 Anis 13 Anis 14 Está disponible Y 15 Anis Me faltaría El 9 Este es a mí No me gusta A mí me encanta 14, 14 Chicas Nadie Lo donamos Vamos a donarlo Pues Donado Ahí está Muchísima Suerte Chicas Muchísima Suerte Ya lo doné Evelyn Ya lo doné Chicas Ya lo doné Empezamos Bingo.es Os desea Buena suerte N 41 Está bien bonito Ese refractario N 45 Súper Súper Bonito N 42 N 34 B 9 Y lo bueno Que lo pueden Meter hasta El horno Y 25 G 53 O 65 N 32 Dame los números Ya se cerraron estos N 43 A ver 1 2 3 4 5 6 69 Van a quedar 2 directos De 5 Si alguien se anima 72 2 directos De 5 N 40 2 directos De 5 G 48 27 2 directos De 5 N 37 N 33 D 15 O 67 G 54 D 13 D 12 Y 19 Me anda Dando sueño 31 Y tengo cosas Que hacer arriba Todavía 7 De Apeso 51 G 56 D D 5 G 59 D 11 G 49 Y 23 Y 24 G 50 Ahorita va Ahorita va 66 N 38 O 63 Como no Ya llevas Ahí unos números 57 12 Encantado Bingo 12 Se lleva un pase Annie A ver Annie Que número te pongo Línea 12 Dingo Incorrecto 1 2 4 7 8 10 13 14 G 55 Y 22 Y 29 D 2 O 61 Listo Annie G 60 N 35 B 10 O 68 G 46 O 74 I 18 70 70 Encantado Bingo Línea 10 Se lleva un pase Yvette García Ahí voy Yvette García Dice ¿Qué quiere decir? Que ya perdí No Yvette 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 yo creo que ya se fue a dormir Le ponemos a Yvette La línea 4 Pinche Pinche Mosco No Mosco Esos animalitos Me caen gordo Y me espanto Bingo Incorrecto Seguimos Oh 70 Oh Aquí está Yo te hacía dormida Yvette Sorry Dime Dime qué número quieres y quieres que te lo cambie 26 Yo pensé que ya estabas dormida D 3 Ahorita te digo qué números hay 3 Tres chicas Yvette No Es Yvette García Yvette está disponible 1 2 7 8 10 O 13 Yo te apunté la línea 4 Pero si quieres que te lo cambie Te lo cambio Línea 3 Chicas Se lleva un pase Maririco 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 Te llevas un pase rico 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 Así está bien Ok Maririco Un pasecito 1 2 7 8 10 Y 13 Es que hace rato vi como que dijiste que ya te ibas a dormir No Aunque si te quedabas dormida que te dijéramos Y ya no supe si te habías dormido Dije ya se durmieron Yo pienso Yo al 14 Dice Ah no has ganado uno Ivon Ganó Yvette Ganó la otra muchacha Maririco Maririco Yo creo que si se durmió Bingo no valido Vamos a poner la 1 Seguimos D 3 N 36 G 47 O 71 11 Encantado Bingo Ani Romero Ani 2 7 8 10 O 13 1 2 3 4 Faltan 2 pases más Bingo incorrecto Dame el 8 Seguimos O 71 O 73 O 75 G 52 7 Encantado Bingo Mari Maririco 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 Otro pase 7 Espérame Porque me pica mi ojo Pica mi ojito Ok Que número dije 52 La número 7 Ya te puse El 8 Rico Pero este es otro Ani quiere el 7 Listo Ani Este es otro Mari Rico Escoge otro Te puse el 8 Y cual otro 1 2 3 4 5 El 8 Dice O el 3 El 7 El 10 El 11 Y el 12 Si esta bien L El 10 El 10 Pasa cuando sucede 3 7 10 11 Y 12 Ahí esta El 13 El 13 El 13 El 13 de cual Ivonne No has ganado No has ganado ahorita Pases Ahorita se ganó Un pase Mari Rico Mari Rico Ivette Ani Y Ani 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Falta un pase Chicas Ok Espérame Se emborrachó el teléfono Vámonos con el último Bingo Bingo no válido Seguimos G 52 B 4 B 14 Y 17 2 Encantado Bingo Línea 2 Se lleva un pase Popis Ahí están los 6 números Popis 1 2 O 13 1 2 O 13 1 2 Y 13 1 2 Y 13 Listo Chicas Nos van a quedar 2 directos Se anima alguien 1 1 1 1 2 Personitas Nos queda la línea 1 Y la línea 13 Y se cierra 1 Y 13 1 Y 13 A 5 dólares El número Quieres el 13 Yvonne De 5 dólares El número Por si no me entienden A decir Yvonne Desde que horas Estoy diciendo Burra Los huérfanos El 1 Y el 13 Te puse la línea 13 Yvonne Queda la 1 Chicas Línea 1 Y ya lo cerramos Enhorabuena El ganador Fin de la partida Ahí vamos A dejarlo 5 dólares Un número Queda el huerfanito Línea 1 El 13 Se le quedó A Yvonne Número 1 1 1 Dice Edith Que ella Gracias Edith Si 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 te lo puse Directo A 5 dólares El número Desde que hora Se esta acabando Yvonne De decir Mila Cristani Le pela Ahí esta Listo Ya te anote Yvonne Ya la apunte Edith Ahora si Chicas ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Vámonos a dormir Que traes Ramis Que traes Ramis Ok chicas Ya se llenó Ahora si Y nada más Confirmo Pagos Y listo ¿Por qué andas Perdida? Dice ¿Quién? Perdida Perdida No manchen Ya va a ser la 1 Yo no sé Por qué me voy Tan tarde Vamos a sacar Ya esto Chicas Ok Número 1 Edith 2 Popis 3 Edith 4 Iveth 5 Yashua 6 Olga 7 Ani 8 Mari Rico 9 Ani 10 Mari Rico 11 Mari Rico 12 Ani 13 Yvonne 14 Ani Y 15 Ani Ya es bien tardísimo Muchísima suerte Chicas Empezamos Bingo Bingo Os desea Buena suerte N 37 Se Cristela Que ya casi van a ser las 2 Y aquí Ya con sueño Yo también ya tengo sueño Chicas 17 N 32 N Cuando sale Cuando dices directo Ya sale la ganadora Si El directo Es la mera Mera rifa Donde sale la mera ganadora Que descanses Eveline Es donde ya sale Como ahorita Ese es el directo Ahorita es el directo Aquí ya va a salir La mera ganadora Y los pases Son Pequeños Para que te lleves Un número En la mera rifa Grande Como esta Pero pagando Menos de lo que cuesta El boleto Y 30 O 75 O 74 Miren ese animalito Que esta subiendo Aquí 11 Me cae engordo Me espanto ahorita Porque lo agarre 66 Son como tipo N 40 Como tipo Mariposillas Hay no se como Bichitos 68 Que se juntan En el foco De la luz Así Allá afuera 14 O Cuando va a ser De una cacerola Ahorita tengo cacerolas Adriana Nada más que ahorita No compraron muchas Ya mañana Este La promocionamos 55 Tenemos una cacerola De 5.5 cuartos Y también la tengo lista Para ya Si la quiere alguien En pagos También la tengo Para mandar 52 Y tengo una de prensa Como Como tipo Plancha También tengo La que estamos Cifrando ahorita 49 N 41 B 15 Y 20 N 31 Y 24 G 59 19 19 Y 27 D Miren ahí van a ver El animalito No es cucaracha Es un animalito Ahí lo van a ver Miren en la pantalla G 54 Ahí va Ahí va Ahí va el animalito ese D 10 G 56 11 Encantado Bingo Ya lo miraron el animalito La de la de esa Ahí está Muérete Ahí Ahí estás Bingo en línea 11 Y se lo lleva Mari Rico Mari Rico Mari Rico Se lleva el refractario Blanco Va a decir Valió la pena La desvelada Pobrecita Ya bien tarde Y ando aquí Desvelando Las chicas Dice Ese se metió Un día Ese se me metió De verdad En su oreja Y si Salada Dice No manches Edith Se le metió En su oreja A mi lo que me da miedo Chicas Se me meta algo Bueno En mi oreja Ahí está Línea 11 Mari Rico Ahí no le apunte Su nombre abajo Y me le pongo Su nombre abajo Mari Rico Ahí estamos Gracias Chicuela Mañana se van Sus paquetes Ahorita Todos los paquetes Ahorita Nos va a quedar Pendiente Tamalera Dice Se escucha Se escuchaba Horrible Y como le hizo Ay no manche Bro A A ele Vámonos Bro Nos va a quedar La tamalera Chicas No quieren La tamalera De 15 cuartos 5 dólares El mini Se sí que valió La desvelada 5 mil 5 dólares El mini Para 5 pases La tamalera De 15 cuartos Va a quedar Pendiente Esa Va a quedar Pendiente El triturador De ajos Ah Miren Ya sé Por qué Ok El triturador De ajos Alguien ganó Triturador De ajos Chicas Un pase Y no me acuerdo Quien fue El último Ah Va a quedar Pendiente La 5.5 cuartos La cacerola Y la prensa De 7 dólares Ok Eso lo que va a quedar Pendiente Para mañana Ya mañana Les pongo Otras cositas Déjenme Les enseño Una vez más Ahí está 5.5 cuartos Cacerola Para hacer Su comida La de 15 cuartos Para hacer Poquitos tamales Y la prensa Esta trae Como una prensa Ok Ahí está Chicas Estas tres Son las que quedan Mañana Les pongo Más producto Esta de De 13 pulgadas Una prensa 7 El número Chicas 7 El número 8 El número Y 5 El mini Así es que Ahí está Ahora Si Pon el Ray Que Que poníamos Este es De los De los Que están Allá Afuera No sé Si a ustedes Les pasa Que a veces Tienen la luz Prendida Allá De allá Afuera Del foco Y se juntan Un montón De esos Animalillos Y por eso Ahí está Ahí Se llegan A meter Y pues Ahí ando Matándolos Pero me Espantó Porque agarré El lápiz Y agarré Y lo aventé A la fregada Bro A limpiar Capaz Que nos Dicen Ni con Eso Ahí estamos Pero bueno Ya me voy Chicas Mañana nos Vemos Primeramente Dios En los Videos Por ahí Pues Prendan Su Capanita De Notificaciones Yo Cuando me Duermo Yo quiero Uno De Ocho Pero En Directo Claro Que si Adri Te pongo Una De La De Ocho Por aquí Están Los Métodos De Pago Que nos Puso Lisetita Déjame saber Por donde Me mandas Y como Apareces En los Métodos Si En temporada Ellos Si casi Siempre Es cuando Está la luz Allá Fuera Bien Así Como Caliente Ahorita No sé Por qué Se metió Este Pero me Espanto Y lo Vente A la Fregada Cuando Yo Me Duermo Gracias Lisetita Mira Aquí te Está Poniendo Los Métodos De Pago Lisetita Cuando Yo Me Duermo Cuando Me Acuesto Siempre Hago Esto Por lo Mismo Que Me Da Miedo O sea Estoy Acostada Pero Pues No Ves Que A veces Uno Se Acuesta Así Pero No sé Por qué Me Da Miedo Y Siempre Hago Así Como Que Me Lo Topo Con Mi Pelo Siempre 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 Que me Acuesto A dormir Me Tapo Mis orejas Con el Cabello Así Y Me aseguro Que Mi cabello Me En serio Hablando Ya En serio Sin Albur Si Me Da Cosa Que Me Da Miedo Que Se Me 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 Ponganse Algodón En los Oídos No En serio Eso Es un Miedo Que Me Eso Y Saben Que También Lo Que Me Da Miedo Como Cuando Vas Hacia Al Baño Hay Algunos Baños Que No Sé Por Qué Suelen Haber Como Mosquititas Donde Yo Trabajaba Antes En Uno De Los Baños Siempre Había Como Mosquititas Y Siempre Le Pensaba Yo Para Entrar A ese Baño Cuando Era El Único Siempre Andaba Buscando Porque Me Daba Miedo Que Cuando Fuera A ese Pipi Se Me Metieron Una Mosquitita Una De De Las Mosquititas Esas Pequeñitas Ahí Me Daba Miedo Que Se Me Fuera A Meter Una Mosca Así Así Y Pues No Trataba De No Ir A ese Baño Dije No Me Voy a Meter Algo Por El Obeder Y ¿Para Que Quieren? No No Manchen No Ay Qué Cosas Qué Cosas Digo Yo Verdad Pero Pero Bueno Ya Me Voy Chicas Mañana Nos Conectamos En La Tarde Ok Y Bueno Ahorita Te Los Hago Ok Así Es Que Bueno Las Dejo Que Tengan Una Excelente Noche Que Descansen Chicas Voy A Darme Un Baño Voy A Bañar Todavía Y A Recoger Andale Esa es Otra Cosa También Que A Veces Como Que Da El Miedo De Que Vaya Sali Un Animal Así Ay No Buenas Noche Ya Me Voy Chicas Así Es Que Bueno Ahora Si Nos Vamos Gracias Y Nos Vemos Hasta La Próxima Mañana Nos Vemos Bye Hasta Mañana Chicas Hasta Mañana